Bueno, nuevamente bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de los lugares donde nos estén observando, donde nos estén acompañando. Mi nombre es Ricardo Serrano, soy CEO de UCAPEN y el día de hoy hemos planificado un taller, un taller gratuito en el que vamos a explotar una de las herramientas no tan nuevas, pero sí una de las que desde mi punto de vista considero más potente. Vamos a hablar justamente el día de hoy en este taller en todo lo relacionado a la parte de la investigación informática forense, que si bien es cierto, existen un sinnúmero de herramientas que nos permiten emplear para poder realizar este trabajo forense, pero que en muchas de estas herramientas necesitamos un sinnúmero de dispositivos, es más, necesitamos un hardware totalmente potente para que de esta manera nuestro trabajo sea mucho más eficiente. Son pocas las herramientas que se utilizan y que estas consuman pocos recursos, son muy pocas. Y es justamente que durante todo este tiempo en el que se han venido realizando los trabajos dentro de UCAPEN relacionados con investigación informática forense, personalmente me he tomado el tiempo de ir analizando diferentes herramientas. Hemos utilizado, por ejemplo, el OSForensic como software privativo, claro está. Hemos utilizado el Magnet, hemos utilizado, bueno, un sinnúmero de herramientas, una mejor que otra, es verdad. Pero la mayor parte de estas herramientas necesitan una gran capacidad de hardware. A más de que necesitamos una gran capacidad de memoria RAM, claro está. El microprocesador tiene que estar acorde para el manejo y adicionalmente a ello, para todos los posibles casos que se vienen realizando, se van insertando y todo lo demás, entonces necesitamos prácticamente aquí ya un equipo totalmente robusto. Hablamos de pronto de un Core i7 con unos 32, de pronto unos 64 GB de memoria RAM, con una buena capacidad de disco duro y, pues bueno, adicionalmente a ello, disponer de bastante capacidad externa para que podamos realizar las clonaciones de discos duros y de cualquier tipo de dispositivo que vaya a estar dentro de nuestro trabajo investigativo. Entonces, diríamos que es bien compleja la situación si utilizamos herramientas software de carácter privativo. Vuelvo a ratificar, ya que estos necesitan bastante capacidad de hardware para que podamos realizar el trabajo. Adicionalmente a ello, existen las herramientas denominadas de software libre. Aquí, por ejemplo, existen también un sinnúmero de herramientas y de hecho nosotros impulsamos el trabajo con el software libre. La gran mayoría de herramientas de carácter privativas que se utilizan o se emplean dentro del ámbito forense fueron consideradas anteriormente libres y de hecho, si ustedes se toman el tiempo de comparar una herramienta de software libre y una herramienta privativa, es decir, de licencia, se van a dar cuenta que es absolutamente lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues definitivamente que alguien ha tomado, ha repotenciado posiblemente el software libre, le agregó alguna etiqueta personal y la hizo privativa. El costo, pues, es totalmente amplio, ¿no? En relación a lo que tenemos en la parte del software libre que no tiene costo en sí. Entonces, personalmente también impulsamos el trabajo de la parte informática forense a través del software libre. Como por ejemplo, personalmente también utilizamos acá en UCAPEN el Suruji, utilizamos también el CSI como herramientas más importantes, ¿no? Adicionalmente existen un sinnúmero de, diríamos, sistemas que han sido generados, han sido creados para este evento, para este fin. Por ejemplo, tenemos el Tequila Software, tenemos también el mismo Kali Linux, claro que este está más dedicado a la parte del Pentesting, a la parte de lo relacionado a la explotación de vulnerabilidades, pero sí nos da la posibilidad de utilizar ciertas herramientas para poder adquirir, por ejemplo, el volcado de memoria, adquirir un sinnúmero de cuestiones. Entonces, sí, existen varias alternativas dentro del software libre. Y ahora, la que justamente estamos, y vamos a ver prácticamente, es una herramienta no gratuita. Es una herramienta privativa, tiene un costo, pero que he visto que está en la parte intermedia, entre la parte privativa, el costo, la capacidad y el tipo de equipos que necesitamos, con la parte de software libre que necesitamos, en definitiva, algo que sea básico, no tan potente, esta herramienta se encuentra en la mitad. No necesita demasiado espacio en el disco al momento de instalarse, y de hecho, la instalación ya realizada en el computador, esta herramienta, con simplemente copiar toda la carpeta dentro de un pendrive, ya tendríamos una herramienta, no boteable, sino una herramienta externa. Una herramienta a través de la cual nosotros simplemente podríamos insertar en cualquier computador en la que vayamos a realizar la investigación informática forense, o cualquier tipo de trabajo, y ya estaría funcionando sin ningún inconveniente. Es decir, que no necesita mayor situación. En pocas palabras, es una herramienta totalmente versátil. Entonces, fíjese, si después de instalarse, esa carpeta, copiamos en una pendrive, que inclusive, si es de, 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 gigas es demasiado porque porque apenas pesa ya van a ver ustedes cuánto pesa es totalmente versátil se podría decir que a más de que es pequeña la herramienta no ocupa demasiado espacio de capacidad claro está y se ejecuta en un término intermedio por lo tanto desde mi punto de vista esta herramienta no necesariamente debe disponer de un hardware totalmente potente para que funcione esta herramienta de la que les estoy hablando y la que vamos el día de hoy a probarlo justamente se llama x-way forensic algo bien importante que debemos acotar en esto nosotros como capen no somos distribuidores de esta herramienta no estamos dando prácticamente una publicidad a esto por lo tanto dejamos a criterio de ustedes posiblemente aquellos que se dedican a esta área forense el adquirir ese tipo de cuestiones y comento esto ya que vuelvo a ratificar no es ningún tipo de publicidad pagada por esta empresa es más ni siquiera ni siquiera creo que saben que estamos el día de hoy realizando este taller totalmente gratuito entonces no es con ningún fin de carácter comercial simplemente lo hemos hecho porque es recomendable dar a conocer distintas herramientas de toda la diversidad que tenemos en software siempre es recomendable ir por lo más bueno diríamos en este sentido lo más seguro y esta herramienta para nosotros personalmente parece que es totalmente seguro vamos a verlo antes de ingresar a esta herramienta ustedes se preguntarán y de dónde nació de dónde salió de hecho esta herramienta pues definitivamente hemos utilizado en algunas situaciones años atrás por ejemplo quien de ustedes no ha escuchado de winx que es un software hexadecimal que nos permite realizar algún tipo de investigación interna de un archivo normalmente la mayoría que utiliza de pronto este tipo de software cree que simplemente es para poder analizar ciertos archivos poder sacar de pronto algunas claves capturar ciertas cuestiones y bueno de hecho el winx es una herramienta que desde hace muchos años atrás nos ha ayudado bastante en la parte del análisis forense muchas de las personas que de pronto escuchan winx creen que es algún tipo de calculador hexadecimal pues definitivamente no lo es y posiblemente aquellos profesionales que en algún momento utilizaron esta herramienta que es también pequeña y poderosa hasta el día de hoy que se viene utilizando se han ido agregando ciertos módulos y es por ello que justamente esta misma empresa genera la herramienta denominado X-Wave Forensic X-Wave Forensic prácticamente es la herramienta más completa la herramienta más poderosa podríamos denominarlo de esta manera dentro de esta herramienta se encuentran por ejemplo y como ustedes pueden ver en pantalla el X-Wave Investigation el winx propiamente dicho y el módulo para poder adquirir las imágenes es decir que dentro del X-Wave Forensic encontramos también el winx encontramos el investigator y también encontramos el image es decir que todas estas herramientas forman parte del X-Wave Forensic por lo tanto aquí se encuentran diferentes suites para distintos trabajos en definitiva desde donde nació justamente a raíz del uso del winx actualmente vuelvo a ratificar esta herramienta se está convirtiendo en una excelente tiene un costo claro que si tiene un costo y bueno es un poco elevado más o menos como 800 y algo más dólares euros perdón si pero que valdría la pena para bueno claro está para todos aquellos profesionales que se dedican a este ámbito si solamente es para poder probar la herramienta pues bueno como cualquier software esta también nos da una un tiempo de prueba de gratuidad y ustedes podrían descargarse para que puedan analizar como les decía este tipo de herramienta cuando se encuentra instalada ya en el computador todas estas suites que ustedes pueden observar en pantalla ocupa poco espacio cuánto es el espacio que definitivamente ocupa dentro de nuestro equipo es lo siguiente por ejemplo si anteriormente utilizamos el winx ah perdón lo desinstalé de acá vamos acá directamente al x-way forensic y se fijan ustedes que apenas toda la suite pesa 164 megas relativamente pequeño, corto para todo lo que supuestamente nos indique en la página web y ya vamos a ver que sí, es verdad 164 megas que si nosotros copiamos esta carpeta y directamente la grabamos en una pendrive ya tendríamos una herramienta portable se convierte de manera inmediata en un portátil en una herramienta en un software portable por lo tanto es recomendable y como ustedes saben de pronto dentro del ámbito informático forense dentro de la parte de la pericia informática normalmente dentro de las mejores prácticas y al mismo tiempo diríamos en las normativas internacionales como también en las normativas internas de cada uno de los países no debemos realizar ningún tipo de cambio no debemos generar registros en el equipo en el portátil en el servidor o cualquiera de estos que estén bajo nuestra investigación es decir que no debemos alterar su funcionamiento y absolutamente nada entonces este tipo de herramientas funcionarían normalmente antes de continuar vamos a tener una interactividad con ustedes es seguro que van a tener muchísimas preguntas yo voy a ir monitoreando de pronto las preguntas que ustedes tienen para que podamos ir contestando cada una de ellas entonces las consultas vuelvo a ratificar que ustedes tienen las voy a ir verificando y al mismo tiempo respondiendo todas ellas solamente permítanme revisar lo siguiente y continuamos y y y y y y y Perfecto. Vamos a continuar. Mil disculpas. Bien, como les decía, vamos entonces a poner a prueba este tipo de herramienta. Aquellos que han utilizado ya WinX están totalmente familiarizados con esta herramienta. Como ustedes se podrán fijar, existe prácticamente la misma interfaz. Además, diríamos a breve y a simple vista que no tiene mayor cambio, ¿verdad? No tiene mayor situación y por ende no presenta toda la potencia que supuestamente nos indica aquí en la página web. Fíjense que aquí nos indica un sinnúmero de cuestiones que nos permite clonar, que permite realizar búsquedas nativas en formatos de disco. Por ejemplo, en FAT32, FAT16, XFAT, NTFS, imagínense, en discos o extensiones o particiones de Linux, X2, X3, X4 y bueno, un sinnúmero de cuestiones. Según esto, es una tremenda herramienta, ¿no? Y pues bueno, si es así, ¿por qué? La interfaz es totalmente sencilla, bien fácil, ¿no? Lo más importante de cualquier software no es disponer diferentes herramientas o diferentes menús o diferentes opciones. Podríamos decirlo en cierto sentido, que en muchas de las ocasiones nos perdemos y salimos fuera de lo que verdaderamente estamos realizando o lo que queremos realizar. Esta herramienta entonces definitivamente realiza su trabajo sin perder tanto tiempo. Es por ello que no vamos a encontrar aquí tantas opciones como normalmente podemos observar en otros programas. por ejemplo, vamos a ver en lo siguiente, tengo acá instalado justamente el magnet, que este de aquí también lo estaba probando y la interfaz que tiene esta de acá, pues bueno, definitivamente es relativa, ¿no? Bueno, acá definitivamente nos pide seleccionar el dispositivo que vamos nosotros a realizar el análisis forense, por ejemplo, si es algún tipo de disco, como se encuentra acá, y fíjense en esto, ¿no? Este es el dispositivo que vamos a realizar la investigación. Y bueno, la interfaz es sencilla, podríamos decirlo. Pero al momento que ya se cargan las imágenes para proceder con cada uno de los análisis de información, de archivos y todo lo demás, la interfaz se complementa. Y podríamos decir que aquí el magnet AdKir es semejante, semejante al programa que si de pronto ustedes en algún momento utilizaron, es semejante al Aptopsi. De hecho, desde mi punto de vista, el magnet es un 80-90% toda la suite de Aptopsi. Y el Aptopsi es un software libre, no es de pago, es gratuito. Y ahí también podríamos hacer un sinnúmero de cuestiones, de hecho maravillas dentro de este programa. Entonces, como ustedes nuevamente han escuchado, la mayor parte de software privativos que tenemos acá han nacido justamente del software libre. No fueron creados como un software privativo, sino libre. Pero vuelvo a ratificar, algunas empresas han modernizado, agregaron algún punto adicional, le agregaron la etiqueta, que es normal, y hecho, y bueno, pues de hecho, a través de ello ya tiene un costo, que es lo que nosotros encontramos en muchos de los programas a nivel internacional. Bien, aquí nos indican, vamos a hacer una pequeña pausa, como les comento, y vamos a ir analizando las preguntas que al mismo tiempo nos indican, ¿sí? Ah, por cierto, muchas gracias, muchas gracias. La participación de ustedes está en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, y bueno, un sinnúmero de países que están aquí presentes. Muchas gracias por estar en este taller. A ver, acá justamente nos indican, ¿nos pudiera dejar el link directo para validar el precio? Claro que sí, al finalizar esto, en la parte de abajo les voy a indicar el link, pero bueno, ustedes simplemente podrían directamente, ¿no? ingresar a Exway Forensic, perdón, a través de Google, y automáticamente les va a dirigir a este programa, a este software, ¿no? Bien, dice, yo pensaba que el Exway es gratuito, no, 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 no es gratuito, como les había comentado inicialmente. Podemos descargar el software, nos indica Jackson. Sí, claro que sí, como les comentaba, tiene una gratuidad de 30 días. Posteriormente a ello, les va a permitir seguir utilizando, claro está, pero no van a poder trabajar con un volumen totalmente amplio de datos, pero sí va a poder seguir trabajando. A ver, dice Luis, entonces se requiere un buen equipo de cómputo, se requiere un buen equipo cuando trabajamos con herramientas más pesadas, por ejemplo, el magnet, es una herramienta pesada, que sí necesitaríamos aquí un equipo para poder trabajar correctamente, claro está, mínimo un Core i5, con unos 16 o 32 GB de RAM. El por qué, es bien importante que sepamos esto. ¿Por qué necesitamos un buen equipo? Pues definitivamente aquí, nosotros normalmente lo que hacemos es virtualizar ciertos equipos que han sido adquiridos anteriormente, claro está, o que han sido clonados, para que esos equipos, después de virtualizarlos, podamos explotar la información, podamos adquirirla misma, y posteriormente podamos analizar. Entonces, es necesario, primero, contar con un equipo que tenga bastante capacidad de disco duro, porque toda la información vamos a ir guardando dentro del disco duro, de eso se trata. Capacidad de memoria RAM y de procesamiento, pues definitivamente, muchas de las ocasiones nos toca trabajar con 3, 4, 5 máquinas virtuales a la vez, ya que cada una de las imágenes deben abrirse en ambientes diferentes, no dentro de un mismo entorno virtual. Entonces necesitamos gran capacidad. Adicionalmente, a ellos nos preguntan lo siguiente. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Saludos desde Ambato. De igual manera, Frank, Frank Belastegui, un saludo bien, bien grande para mis, mis coterráneos en Ambato. La tierra de los tres Juanes, ¿no? Mi tierra natal. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Acá tenemos otra pregunta, ¿sí? Nos indica justamente Brian. Ah, bueno, le está contestando justamente a Christian, el que mencionó es el Aptopsi, dice, ¿sí? A ver, dice... Bien, recordemos algo. Este programa no es gratuito, ¿sí? No es gratuito. Para utilizar en toda su capacidad, sería necesario adquirir una licencia. Pero, este mismo software tiene 30 días de gratuidad. Después de que finaliza los 30 días de gratuidad, se puede seguir utilizando el programa sin ningún inconveniente. Pero si, por ejemplo, anteriormente, dentro de los 30 días de prueba, yo podía realizar una clonación o una imagen de, por ejemplo, 400, 500 gigas, ¿sí? Y después de que finaliza los 30 días de gratuidad, no vamos a poder trabajar con todo ese volumen. Vamos, de pronto, a trabajar, qué sé yo, con unos 50 o 100 gigas. Entonces, reduce. Pero si, por ejemplo, ustedes van a trabajar, qué sé yo, con alguna imagen forense, de algún teléfono móvil, y este pesa unos 50 gigas, van a poder trabajar normalmente. Pero aquí tenemos otro tipo de restricción. Por ejemplo, vamos a poder simplemente importar a nuestro informe final, posiblemente ya no 2.000, 3.000, 4.000 imágenes, por ejemplo, sino simplemente unas 50 o 100 imágenes, imaginemos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se ve prácticamente la gratuidad del programa. Pero que, en definitiva, sigue siendo excelente, ¿no? Normalmente, cuando ustedes trabajan con algún programa, este programa, o alguna investigación, perdón, esa investigación normalmente tiene que ser concisa, no con un sinnúmero de elementos, sino lo más conciso posible. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, como les comentaba, este programa es de pago, al igual que el otro, pero la interfaz es totalmente sencilla, como lo que nosotros podemos ver aquí. Bueno, vamos a dejar ya la parte teórica y vamos a ver en la práctica. ¿Qué tan potente es la herramienta? Vamos a verlo en este momento. Como antecedente, hace unas dos semanas atrás, más o menos, tuve el honor prácticamente de colaborar con uno de los mejores grupos de Latinoamérica, ¿sí? Es el grupo LATAM, a la que también soy parte. Y, bueno, habíamos visto un pequeño webinar relacionado al uso de la herramienta WinX. Ahí vimos algunas situaciones, como por ejemplo, recuperar información, analizar la memoria RAM, por ejemplo, y todo ese tipo de situaciones, lo bueno de todo esto, es de que se mantiene dentro del X-Wave Forensic. Recuerden que el WinX es parte de este SOD. Por lo tanto, todo eso van a poder realizar sin ningún tipo de inconveniente. Como habíamos visto esa vez, ahora vamos a retomar nuevamente esta parte. Vamos a hacer una práctica directa. Yo tengo aquí una pendrive. Esta pendrive normalmente no funciona. Si insertamos, nos va a decir que esta pendrive no se reconoce y de hecho es así, no se reconoce. ¿Por qué? Porque está en un formato RAW, en un formato en bruto. Normalmente, para todos aquellos colegas, aquellas personas que posiblemente no saben profundamente la parte de informática técnica, lo típico sería formatear y de hecho ahí se perdería, supuestamente se perdería toda la información. Pero para nosotros, los informáticos, los que estamos dentro de la parte técnica, sabemos que un formato RAW no quiere decir que se ha perdido la información, simplemente que se ha dañado el punto principal donde se encuentra el tipo, o diríamos, el registro que nos permite verificar si es un formato o una tabla de particiones. NTFS, FAT32, FAT16 y todo este tipo de situaciones. Entonces, lo que pasa es que justamente esa parte se daña, se elimina, se atrofia, pero el resto de información se mantiene dentro de los dispositivos. Entonces, esta pendrive que está totalmente, bueno, no tiene la carcasa y nada por el estilo porque es mi conejillo de indias, tiene información. La información aquí ya está totalmente dañada. Pero aún así, para nuestro trabajo como investigadores informáticos forenses es suficiente para que podamos determinar qué datos tenemos aquí. Voy a indicarles. He insertado en este preciso instante y como ustedes pueden fijarse nos dice de plano, que no existe un formato en este dispositivo y que debamos nosotros prácticamente formatear para que sea totalmente utilizado. Si nosotros revisamos dentro pueden fijarse que se reconoce el dispositivo pero si damos doble clic en el dispositivo nuevamente nos indica que no existe un formato en el disco. Es decir, que la información posiblemente se haya perdido. Supuestamente, pero sabemos que no. Si nos dirigimos justamente hacia el panel de control vamos a fijarnos de algo bien importante. Dentro del panel de control vamos a dirigirnos como ustedes saben hacia los dispositivos de disco duro y vamos aquí a encontrar lo siguiente. Aquí definitivamente podemos observar que ese dispositivo es decir, el pendrive no tiene un formato supuestamente elegible. Nos indica que es en formato RAW o una partición de tipo RAW en este caso. supuestamente no tiene partición. Entonces, hemos confirmado que es en formato RAW. Utilizando ya esta herramienta o como cualquier otra herramienta lo que nosotros hacemos es prácticamente tratar de recuperar la información del mismo. Para ello, por ejemplo, utilizaríamos distintos programas que hacen ese trabajo de recuperación. Pero, pero, aquí viene algo bien importante. si estamos realizando una investigación forense o de pronto un perito está realizando su trabajo, no debemos extraer la información utilizando software, escuchen bien, un software que lo que hace simplemente es buscar la información en el dispositivo y contrastando cada uno de las cabeceras de los archivos para poder definir si es Word, Excel, PowerPoint, imágenes, etcétera, y que esto a su vez va modificando ciertas cuestiones, esto no deberíamos hacerlo de esa manera porque estamos alterando la evidencia digital. ¿Qué es lo que deberíamos hacer normalmente? Es clonar la información del disco y para ello utilizamos ya otros programas que ya no prácticamente serían los típicos programas, el típico software que nos permite recuperar la información de un formato o recuperar información por ejemplo que se eliminó y todo ese tipo de cosas. Vuelvo a ratificar, esto no sería el trabajo, sino ya de una manera totalmente segura y como lo hacemos a través de una clonación del dispositivo. al igual que el WinX, esta herramienta va a dar redundancia tiene el menú herramientas y lo que yo voy a hacer en este preciso instante es amontar la información de este dispositivo. Para ello yo tengo dentro de abrir disco esto. Ah, algo bien importante, el trabajo que nosotros vamos a realizar necesita tener una escalabilidad más amplia, es decir, deberíamos trabajar con privilegios de administrador. Cuando no trabajamos con privilegios de administrador podemos hacer casi todo, pero no algunas cosas. Entonces aquí nos indica que para poder realizar este tipo de trabajo necesitamos escalar a un nivel más alto. ¿Deseamos trabajar como administrador? Claro que sí, si no, no vamos a poder realizar nuestro trabajo. Bien, nuevamente me voy a hacer herramientas, voy a ver el dispositivo y tenemos acá la lista de dispositivos. En esta lista de dispositivos como ustedes se pueden fijar encontramos unidades lógicas y soportes físicos. Normalmente siempre trabajamos en el soporte físico, no en el lógico. Dentro del trabajo de un investigador informático forense de manera completa. debemos adquirir la información de todo el disco, de todo el dispositivo, más no solamente de cierta partición, por ejemplo. Entonces aquí podemos nosotros visualizar las dos alternativas, las lógicas y las físicas. Entonces lo que nosotros necesitamos es extraer la información, clonar la información de la parte física, la que encontramos en la parte final. Pero adicionalmente a ello, algo bien importante, porque yo siempre digo un peritaje o una investigación informática forense. Si de pronto existe aquí en todos los que se encuentran en este momento en el taller, existe algún perito, sabemos que el perito informático como yo les digo normalmente son de escritorio, son oficinistas. El perito por lo general da fe pública, al igual que un notario público de, por ejemplo, la materialización de una amenaza por chat, la materialización de, por ejemplo, algún tipo de publicación en Facebook, es decir, simplemente da fe pública a través de las capturas, de las URL, de las fotografías, captura la pantalla y todo lo demás, entonces da simplemente una fe pública de esto. Adicionalmente a ello, que si existe algún tipo de denuncia, el perito informático se vale en el permiso o el pedido del fiscal, del juez, para que proceda una investigación. pero no va más allá. Es muy raro un perito que vaya más allá, profundamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchos de los países el trabajo de un perito, la ley minimiza. La ley está sobre muchas situaciones. Entonces, es por ello que los peritos vuelven a ratificar, se limitan a hacer muchas cosas. Pero si hablamos ya del investigador informático forense, esto ya es un paso mucho más amplio. Muchas de las ocasiones aquí nos vamos a partes más profundas que, en cierto sentido, podríamos decir, está casi penado por la ley, pero que, en ciertas cuestiones, es necesario. ¿Sí? En ciertos casos, es necesario. Bien, algo nos indicaba por acá. Frank Belastegui, el programa Opto si funciona en Windows 10, claro que sí. El Opto si, no solamente funciona en Windows, sino es un programa netamente para la distribución de Linux. Entonces, funciona en Linux, también existe ya un intérprete para trabajar con las magos y también en Windows. Puede funcionar en Windows 7, en Windows 8, en Windows 10, no importa. Está totalmente adaptado a todas las versiones de Windows 10. Recuerden, el Opto si es gratuito, nos indica, ¿alguien sabe si va a quedar la grabación? Claro que sí, es por ello que justamente estamos dentro de nuestro canal de YouTube. Esta grabación va a estar totalmente de manera perenne, ojalá YouTube en algún momento no nos clapsure, solamente allí se va a eliminar. Ah, por cierto, suscríbase en el canal. Pablo dice, sí, sí funciona en Windows 10, así es, ratifico. El Opto si funciona en Windows 10. Vamos a continuar. Como les decía entonces, el primer paso que nosotros debemos realizar es clonar la información. Anteriormente, con Windows normalmente, como ustedes se pudieron fijar, cuando nos ingresamos al dispositivo, este nos indica que no tiene formato. Nos ingresamos por medio del panel de control y también nos fijamos que tiene un formato RAW, pero adicionalmente a ello no se mostraba ninguna barra de la capacidad de almacenamiento que tiene este y cuál está libre y cuál está utilizado. Pero al momento que nosotros realizamos lo siguiente, fíjese, voy en este preciso instante a insertar, abrir, diríamos en este caso, voy a abrir toda la información que tiene la pendrive. Como ustedes se pueden fijar, aquí encontramos absolutamente toda la información. En estos códigos hexadecimales que ustedes encuentran acá, está prácticamente la información. Para nosotros es algo obvio, no podemos reconocer qué es lo que dice allí. Yo no sé qué dice allí. De pronto, ahí podrían estar miles de cabeceras de los archivos, ahí podrían encontrarse un sinnúmero de cuestiones, pero voy a ratificar, para nosotros no es totalmente elegible. Deberíamos tener un sinnúmero de líneas de programación, por ejemplo, o códigos hexadecimales para poder ir verificando cada una de las entradas de cierto archivo. Por ejemplo, un documento de Word tiene una cabecera o una imagen, o una firma digital específica. Pero si hablamos de la típica extensión antigua de Word, el DOG, por ejemplo, tiene una cabecera única que difiere totalmente de las últimas versiones de Word, por ejemplo, del DOG X, que es la última de las extensiones que tiene. Entonces, los dos son totalmente diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de una imagen JPG y una imagen PNG, las dos tienen diferentes cabeceras. Entonces, esas cabeceras se pueden visualizar dentro de este tipo de códigos que encontramos en este momento en pantalla. Pero bueno, lo más importante es que la información se encuentra acá. Ustedes pueden fijarse que aquí está la información. Para nuestro trabajo y específicamente utilizando este programa, el primer paso sería realizar la clonación. Y eso es lo que vamos a hacer en este preciso instante. Vamos a clonar. Normalmente, lo que nosotros hacemos es utilizar otros programas para poder clonar. El mismo Magneforensi, bueno, sin número de paquetes de suite nos dan esa factibilidad. De hecho, están incorporados en estos programas. ¿Aquí podemos hacer eso? Claro que sí. Podemos definitivamente clonar la información acá. Para ello, justamente, es esta suite para poder trabajar de una manera totalmente centralizada. Bien, ¿de qué manera vamos nosotros a grabar? Bien sencillo. El día de hoy vamos a ver ciertas cuestiones. Por cuestiones de tiempo, definitivamente, no vamos a poder ver varias cuestiones. pero vamos justamente a indicarles lo siguiente. Yo lo que necesito es trabajar con una imagen generada, no directamente en el dispositivo, porque estaríamos prácticamente rompiendo la seguridad, estaríamos prácticamente dejando de lado toda la parte de la cadena de custodia y estaríamos en definitiva incurriendo dentro de un fraude procesal. Por lo tanto, no debemos trabajar directamente en el dispositivo. sino que a su vez este deberíamos nosotros clonar y dentro de esas imágenes trabajar. Lo que vamos a hacer en este momento. Para empezar, encontramos aquí ya la información. Pero no voy a trabajar directamente acá. Vuelvo a ratificar, voy a clonar. Dentro de archivo normalmente lo que nosotros haríamos es clonar. Y justamente acá voy a crear un backup, una imagen del disco, del dispositivo. y encontramos acá parte ya de las bondades de este programa. ¿De qué manera podemos nosotros clonar o sacar una imagen de ese dispositivo? Nos da tres opciones. A través de una imagen RAW, que sería eso también recomendable, a través de una extensión que netamente sea evidencia, que normalmente allí encontramos con la extensión E01 o alguna otra compatible, cuando ustedes vean algún archivo con E01, quiere decir que es una imagen, es una clonación de algún dispositivo físico que está siendo sujeta a una investigación. Entonces, vamos a dejarlo como se encuentra en este momento, acá, como un tipo de evidencia. La ruta y el nombre donde nosotros vamos a grabar ese archivo. Perfecto, aquí es bien importante. Por defecto, este programa está grabando dentro de los archivos temporales del computador. Este programa, al igual que muy pocos, ejemplo, dentro de uno de los programas que tiene una seguridad de solo lectura de los discos es justamente el programa el Suruji, también tenemos aquí el Kain, el Kain es una suite software libre, es un sistema operativo de Linux que nos permite justamente trabajar en el ámbito forense. Entonces, con el Kain, cuando ustedes van a duplicar, van a copiar, van a clonar un dispositivo, por defecto, estos se montan solamente en modo lectura, más no en modo escritura. ¿Por qué? Porque justamente dentro de los requerimientos y dentro de lo más importante de nuestro trabajo, nos indica que el dispositivo no tiene que sobreescribirse, no tiene que modificarse, no tiene prácticamente que contaminarse la escena del Kain. Entonces, justamente es por ello que se monta en modo lectura, más no en modo escritura. Y este programa también monta en modo lectura. Bueno, yo en este momento le he quitado la restricción, pero justamente tomando en consideración esos puntos, nos indica que se va a grabar temporalmente en la carpeta temporal. Valga la redundancia, ¿sí? Pero bueno, yo voy a cambiar en este momento y no voy a dejarlo acá en la carpeta temporal, si no voy a grabarle dentro del escritorio. Un paso bien importante, si ustedes ya en la vida práctica, en la vida profesional, van a adquirir la información, recuerden, nunca debemos adquirir la información, clonar la información y grabarla dentro del mismo dispositivo que está siendo investigado. Para nada. es por ello que necesitamos, por ejemplo, si nos vamos hacia el lugar de los hechos y vamos allí a proceder a realizar la clonación de la información del disco duro, llevar un disco duro externo. ¿Para qué? Para que en el momento de la clonación ese dispositivo principal no tenga ningún tipo de contaminación. Entonces, vamos a clonar sobre un disco duro externo. esa es la manera más correcta. Ahorita voy a romper ese punto bien importante. ¿Por qué? Es solamente una práctica. Voy a grabarla directamente en el escritorio. Voy a grabarlo en una carpeta que se llame laboratorio. Dentro del laboratorio voy a grabar, voy a clonar prácticamente el dispositivo físico que yo tengo en este momento. Entonces, se va a grabar directamente con esto. Vamos allí. Adicionalmente a ello, hemos ya indicado dónde se va a grabar. Perfecto, muy bien. Tenemos varias alternativas. Por defecto, yo siempre le dejo allí, tal como está. Si queremos de pronto realizar una segunda copia, etcétera, etcétera, y todo lo demás. En algunos otros programas, al momento que adquirimos la información o clonamos, perdón, el dispositivo, después de la clonación, normalmente nosotros procedemos a sacar los hash. ¿Qué es un hash? Es justamente una firma, diríamos en este sentido, una encriptación que nos indica que existe una seguridad de que ese dispositivo o esa imagen es fiel copia de la original. Ese hash es muy importante. Lo podemos generar con cualquier programa, no hay ningún inconveniente. Si es privativo o si es gratuito, no importa, porque todos tienen una forma específica, única, al mismo tiempo, de poder sacar y calcular los hashes. Entonces, no importa con qué tipo de herramienta, si es pagada o gratuita. Pero lo más importante, este programa tiene justamente la posibilidad de sacar los hashes de manera totalmente directa. Fíjense acá, tenemos el primero un hash en MD5, de igual manera aquí podemos nosotros cambiar el tipo de hash, ¿no? Existen todas las opciones de hashes. Vamos a dejarle por defecto en MD5 y voy adicionalmente a ello, a calcular otro hash, de igual manera aquí podemos nosotros seleccionar cualquiera de ellos, no hay problema, y lo voy a hacer en SHA de 160, tal como está aquí. Al mismo tiempo, entonces, voy a clonar y voy a obtener el archivo, el reporte de clonación en la que van a estar presentes los hashes. En la parte de abajo, pues definitivamente encontramos acá lo siguiente, nos indica si queremos particionar la imagen que estamos sacando, por defecto ustedes van a encontrar activo. Yo normalmente recomiendo que no, tiene que ser una imagen completa, entonces es por ello que es activado para que sea una imagen completa y en este caso no se divida después de los otros 8 GB, sino de manera total. Acá, bueno, ¿cuál es la persona que está examinando? Normalmente deberíamos agregar nuestro nombre, ¿no? En este caso voy a agregar mi nombre y pues posteriormente algún tipo de descripción si en el caso es necesario. Voy a agregar como descripción clonación de prueba. Perfecto. Voy a realizar ya en este preciso instante la clonación. Se está clonando ya. Está sacándose una imagen exacta del dispositivo que está en este momento dentro bueno, está conectado prácticamente, ¿no? Se está sacando una imagen completa dentro del dispositivo en la carpeta hacia donde yo le direccione. Fíjese que no es tan lento. ¿Cuántos gigas está clonándose? 14 GB. ¿A qué velocidad se está clonando? Pues bueno, una velocidad buena, ¿no? Estamos hablando prácticamente de que la velocidad que en este caso es fast, rápida, es estable. ¿Cuántos gigas tengo yo de memoria RAM en este computador? Apenas 4 GB de memoria RAM. Entonces, fíjese, la velocidad en la que se está clonando. Por lo tanto, este programa corre de manera óptima en equipos de bajos recursos. Vuelvo a ratificar y de pronto, si ustedes no creen, este equipo tiene apenas 4 GB de memoria RAM. ¿Sí? Aquí está. 4 GB de memoria RAM. No es el gran equipazo, adicionalmente es una Cori 3. ¿Sí? Entonces, fíjese que no necesito contar con el tremendo equipo qué sé yo, Cori 7 con 128 GB en RAM de última tecnología. No, nada de ello. Simplemente un equipo normal y está funcionando normalmente. ¿Sí? Perfecto. Vamos a dejar que se saque la imagen y mientras tanto vamos a ver lo siguiente. Isaac nos indica ¿cómo sería el proceso para obtener una evidencia que se dé en redes sociales? Ya, perfecto. La evidencia, lo principal es considerar lo que nos indica la ley. Si hablamos, por ejemplo, dentro de las leyes nacionales ecuatorianas, sabemos que durante seis meses el investigador o la denuncia se tiene que procesar. Es decir, que tendríamos desde el momento que se realizó este tipo de, hablemos, injurias, etcétera, etcétera, por redes sociales, seis meses para que podamos presentar la denuncia a caso contrario. Eso sería un poco ya fuera de lo común, fuera de lo normal. Ya no tendría validez en este caso. ¿Sí? O, es más, desde el momento que prácticamente nosotros entablamos la denuncia, tenemos poco tiempo para presentar, para presentar todas las evidencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos nosotros realizar o hacer para poder presentar las evidencias dentro de algún tipo de injurias o cualquier cuestión de redes sociales? Lo primerito, probar que esa red social existe, o bueno, la persona que publicó y todo lo demás existe. Por lo tanto, aquí necesariamente deberíamos capturar todas las URL's para ser más específico. Permítanme, les indico lo siguiente. Bien, aquí yo tengo justamente unas capturas realizadas de una red social. voy acá. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos indicar? Que primero, la URL a la que hace referencia ese mensaje, ese insulto o cualquier situación existe. si de pronto después se elimina, no importa. ¿Por qué? Porque estamos dando fe pública de que primero esa URL de la persona que de pronto está injuriando existe. Aquí nos indica justamente cuándo fue sacada esta certificación de que existe. Entonces, esta es la manera de materialización. El primer punto, debemos materializar toda la información posible. Si es una captura, entonces primero sería capturar toda la pantalla y posteriormente a ello la URL. Esa URL, como ustedes pueden fijarse, se debe obligatoriamente registrar. Esto normalmente haría un notario público y de hecho este es el trabajo del notario público. Pero la gran pregunta, ¿el notario público verifica que verdaderamente existe este tipo de publicación? No verifican. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que yo personalmente hago? Utilizo el software que este de aquí está habilitado a nivel internacional. Es de pago, claro está, pero es en línea, se llama eGarant. Entonces, con este programa, fíjense, nos indica toda la información. Bueno, es de Facebook, etcétera, etcétera y todo lo demás. Entonces, el primer paso que nosotros debemos realizar es justamente capturar todos los mensajes y todo ese tipo de cuestiones, capturar las imágenes, pegarlas dentro del informe y adicionalmente a ello certificar que esa URL sí existe. Ese es el primer punto, ¿no? Y no solamente en redes sociales, sino se la tiene que hacer inclusive con mensajes de WhatsApp o cualquier tipo de medio por donde se pueda realizar algún tipo de injuria o se pueda realizar amenaza y ese tipo de cuestiones. Sí, muy bien, vamos a la siguiente, dice, ¿el proceso de la clonación se debe realizar en todas las operaciones? Obvio, claro que sí, obligatoriamente, totalmente, ¿sí? si nosotros, por ejemplo, necesitamos realizar la explotación de la información de un dispositivo móvil, de un teléfono móvil, debemos sacar, adquirir toda la información del dispositivo móvil, pero no de la manera que de pronto nosotros creíamos anteriormente, ingresarnos al dispositivo, sacar el chip y todo ese tipo de cosas, no, debemos prácticamente evitar al 100% de ser necesario cualquier tipo de modificación o, en su caso, tener, tal vez, algún tipo de contaminación de la escena del crimen, podríamos decirlo en este sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos evitar en lo máximo posible el modificar con registros y todo ese tipo de cuestiones el dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí deberíamos nosotros clonar toda la información, una clonación a nivel lógico o a nivel físico. De preferencia y si no es mucho sería a nivel lógico porque realizar una clonación a nivel físico ya necesitamos de hardware específicamente. Entonces, sí, es necesario. Siempre la clonación es bien importante para el trabajo y algo bien importante, no debemos solamente tener una imagen o un clon, deberíamos tener por lo menos unos 4 o 5 clones ¿por qué? Porque si el primer clon o la primera imagen clonada se nos daña ya tendríamos la otra y así sucesivamente. Recuerden que nosotros vamos a tener acceso solamente una vez al dispositivo y esa ocasión, esa única vez debemos explotar, extraer la información porque después ese dispositivo va a ser sellado, va a tener una cadena de custodia y va a ser almacenado dentro del dispositivo o dentro de la caja fuerte o donde el juez, el fiscal designe y posteriormente a ello no podemos nosotros modificar ni siquiera pedir la posibilidad por ejemplo se me ocurre decirle al juez que ya no tengo ninguna imagen se me dañaron todas y necesito nuevamente el disco para poder volver a clonar no, para nada ya no podemos hacer eso entonces necesitamos varias imágenes para que podamos nosotros dar fe pública de nuestro trabajo nos indica acá inferum y en que incurrimos en romper la cadena de custodia a ver dice en que incurrimos al momento de romper la cadena de custodia y ahí podríamos perder las posibles evidencias que podríamos encontrar claro que sí cuando nosotros rompemos la cadena de custodia pues definitivamente estamos incurriendo en un fraude procesal se está considerando esto como fraude procesal prácticamente ¿por qué? porque la cadena de custodia no tiene que romperse absolutamente para nada en el momento que se rompe la cadena de custodia la investigación prácticamente ya deja de ser habilitada si alguna persona estaba yendo a ser procesada y se rompió la cadena de custodia ya no tenemos los elementos o los causales para que podamos nosotros de pronto indicarle al juez de que pueda juzgar o sea definitivamente ya no tendríamos ningún tipo de elemento de causa de convicción se rompe la cadena de custodia y ya todo se va al tacho de basura ya no podemos hacer nada entonces para evitar justamente esto y el fraude procesal debemos nosotros ser bien meticulosos bien cuidadosos y no romper para nada no violar la cadena de custodia y para ello las mejores prácticas que encontramos en algunas ISOs por ejemplo en el 27001 en algunas otras normativas de nivel internacional son bien importantes cuando clonamos un disco duro eso nos indica Héctor dice cuando clonamos el disco duro el disco duro que utilizaremos para clonar la información debe estar limpio totalmente claro que sí algo bien importante si ustedes por ejemplo son investigadores forenses o son peritos informáticos y son requeridos para realizar la investigación de X situación debemos ir preparados si sabemos que necesitamos clonar es obvio primero deberíamos nosotros tener acceso previo para según eso llevar los insumos necesarios si es un disco duro de un terabyte y ese disco duro apenas tiene 60 gigas utilizados la clonación tiene que ser bit a bit de principio a fin y si ustedes utilizan por ejemplo clonadores físicos tiene que ser un disco de un terabyte y otro disco de un terabyte y no tiene que ser que se yo yo tenía aquí un disco y le vengo utilizando 6 meses le formateo y listo no tiene que ser un disco de preferencia virgen nuevo porque no uno que tal vez nosotros hemos utilizado recuerden la información no se pierde se necesitaría más o menos el formateo digital de alrededor 25 veces es decir magnéticamente se pasan 25 veces se va sobre escribiendo sobre la pista para que esta se borre totalmente 25 veces o sea eso es prácticamente el formato a bajo nivel que por la misma pista se está sobre escribiendo digitalmente electrónicamente 25 veces y ahí se borra la información y esto se va a tardar bastante que tal si de pronto hoy se produjo el el delito y me convocan para después de una hora en una hora formatear el computador de manera bueno a bajo nivel imposible imposible por lo tanto deberíamos nosotros contar con un disco virgen y de la misma capacidad no importa no importa que se encuentre 5 gigas utilizados por ejemplo tiene que ser bit a bit totalmente si el disco de pronto tiene 4 particiones pero solamente una está utilizada de igual manera se tiene que clonar bit a bit partición total las particiones totales de un disco hacia otro entonces es necesario disponer de discos nuevos vírgenes en este caso y que sea la clonación bit a bit tenemos otra pregunta más dice Luis Vega eso es lo que se realiza en extorsión es localizar y ubicar al sospechoso claro eso es lo que prácticamente se requiere realizar pero vamos acá lo que nos dice Luis lo que se realiza o se trataría de realizar es encontrar al a quien está detrás de las redes sociales de los perfiles falsos y todo lo demás pero para esto lastimosamente tenemos que incurrir nosotros en algo que se encuentra tipificado y está penado porque deberíamos utilizar troyanos por ejemplo deberíamos utilizar ingeniería social deberíamos inclusive ser totalmente invasivos en cierto sentido para poder dar con la IP o encontrar a quien está detrás de una red social falsa por ejemplo entonces algunas cosas deberían cambiar a nivel mundial vuelvo a ratificar existen las leyes y en las leyes nos indica que no debemos nosotros violar la intimidad el espacio de intimidad de una persona si por ejemplo alguien está a 5 metros y nosotros le tomamos una fotografía y esa fotografía después la publicamos eso es una violación a la intimidad es un delito informático pero por ejemplo si nosotros queremos dar con el paradero de esa persona que publicó y queremos llegar al primer perfil que publicó deberíamos realizar una investigación un poco fuerte a través de un permiso en este caso del juzgado a través de un permiso del fiscal realizar la investigación pero para ello sabemos por ejemplo que dentro de Facebook no podemos ver IPs y ese tipo de cosas deberíamos solicitar por medio del mismo juez por medio de un oficio dirigido a Facebook de que ellos nos envíen por ejemplo todo absolutamente todo el historial de ese perfil que es lo que hizo etcétera etcétera pero esto se tarda más o menos unos tres meses cuatro meses por lo tanto sería tremendo que se yo de pronto la imagen o fue emitida el insulto la amenaza fueron publicadas mis fotos íntimas por Facebook y ya se ha tomado dos meses en realizar la denuncia y después de los dos meses recién el juez pide toda la información de capturas y todo lo demás y que se dé con el paradero hasta que enviemos hasta Facebook y todo lo demás imagínense ya se pasaron los seis meses por lo tanto ya ese caso no sirve para evitar esto normalmente lo que hacemos vuelvo a ratificar es incurrir en algunas técnicas que normalmente no son aptas es decir que aquí estaríamos nosotros convirtiéndonos en un hacker de sombrero blanco porque utilizaríamos técnicas hacker para poder revisar la información inmiscuirnos de manera profunda y obtener la información pero eso vuelvo a ratificar está penado en todas las legislaciones de los países muy bien hemos finalizado ya ha finalizado prácticamente de adquirir esta imagen han sido prácticamente 13.8 gigabytes se ha demorado 15 minutos con 33 segundos etcétera etcétera y todo lo demás al mismo tiempo aquí se encuentra todo el resumen de lo que hemos realizado y fíjense algo bien importante aquí se encuentran los hashes para indicar que ese número ese cálculo debe mantenerse totalmente intacto en toda la línea de investigación tanto previa como total si nosotros si nosotros por obvias circunstancias realizamos qué sé yo después de que hemos obtenido la imagen por obvias circunstancias en nuestro equipo se encontraba algún pequeño inconveniente algún programa algún rollano y este modificó cierto registro del disco que está siendo clonado nos fregamos ¿por qué? porque ya se ha violado la cadena de custodia del dispositivo y por ende hemos incurrido en un fraude procesal ¿y quién va a ir de pronto a prisión? nosotros más no aquella persona que cometió el delito entonces debemos cuidarnos mucho en eso bien hemos adquirido la información si vemos nosotros acá justamente está la carpeta que yo creé hace unos minutos y aquí está los dos archivos el archivo de txt donde está toda la información el resumen de qué es lo que se hizo durante estos 15 minutos y la imagen que hemos sacado fíjense la extensión es e01 no se olviden cada vez que ustedes vean en un archivo la extensión e01 nos está indicando que justamente es una imagen que está siendo procesada o está siendo investigada bien vamos a continuar entonces nosotros hemos extraído la información dentro del mismo interfaz del programa sin ningún tipo de inconveniente posteriormente a esto ya podríamos realizar la investigación forense pero de qué forma deberíamos hacerlo de la siguiente manera les voy a indicar ahora sí desde este preciso instante lo bueno de este programa vamos a montar esa imagen para proceder a realizar algún tipo de investigación para ello si utilizamos nosotros algún otro tipo de programa el procedimiento sigue siendo el mismo es decir debemos en este instante crear un ambiente de investigación segura y ahí poder montar todas las imágenes pero algo bien importante que yo quiero indicarles esta imagen fíjense que es de 14 gigas en pocas palabras es la clonación bit a bit de todo el dispositivo absolutamente de todo el dispositivo no es solamente de lo que puede encontrarse como información sino es absolutamente de todo esa es la parte bien importante que ustedes deben considerar perfecto vamos a continuar la primera parte lo hemos realizado hemos realizado ya la clonación de este pendrive que podemos encontrar aquí ya vamos a ver lo importante de este programa es esta pequeña ventanita esta solapa podríamos decirlo y que se encuentra en el costado izquierdo aquí nos da la factibilidad de crear el caso abrir un caso y el resto de opciones que se van a ir activando dependiendo como nosotros vayamos realizando vamos a ver pero para ello voy a hacer lo siguiente aquí dentro de esta misma carpeta voy a crear una siguiente carpeta que se llame caso y aquí voy a grabar absolutamente toda la información entonces me voy acá hacia el menú archivo del caso de los datos del caso y voy a generar un nuevo caso voy a crear un nuevo caso ¿cómo le voy a llamar yo a este? se va a llamar por ejemplo caso taller imaginémonos nada más el directorio ¿dónde voy a crear yo ese caso? bueno en este caso yo tengo justamente dentro del escritorio y dentro perdón dentro del escritorio y aquí se encuentra una que decía taller a ver ¿dónde está? ¿dónde está? a ver permítame un momentito laboratorio no decía taller perdón laboratorio por eso no encontraba y dice laboratorio perfecto aquí está y dentro del laboratorio tengo caso perfecto entonces aquí es donde yo voy a guardar ¿cómo se va a llamar el caso? valga la redundancia caso taller así le agregué pero aquí normalmente deberían agregar el nombre del caso que sea investigación dispositivo Huawei P20Li Samsung Motorola etcétera etcétera y todo lo demás o directamente podríamos agregar allí el caso que ha sido derivado desde el juzgado la descripción es normal aquí la descripción que ustedes quieran agregar voy a agregarle simplemente descripción del caso de práctica de laboratorio lo que sea voy a indicar en este caso que el investigador 1 investigador 2 y así sucesivamente si voy agregando allí los nombres de los investigadores que esta descripción va a ser importante adicionalmente a ello y algo bien importante dentro de este programa nos da la factibilidad de agregar que usuarios que se encuentran dentro del dispositivo tienen acceso a este tipo de investigación entonces si nosotros acá tenemos por ejemplo 5 6 7 8 usuarios en este mismo equipo de cómputo pero de los cuales solamente 2 tienen acceso entonces acá yo justamente agregaría los nombres de los usuarios que tienen acceso entonces eso es bien importante y bueno lo demás de igual manera lo dejamos por defecto sin ningún tipo de inconveniente vamos a dejar por defecto para no tardarnos mucho vuelvo a ratificar lastimosamente tenemos poco tiempo para esta pequeña práctica pero lo más importante es saber para qué nos sirve esta herramienta exacto tengo ya generado el caso ya se ha creado vamos a ver si es cierto tengo aquí y ya se encuentra algunas carpetas temporales muy bien qué es lo que yo voy a hacer dentro del caso en este caso voy a montar la imagen que anteriormente fue extraída ¿por qué? porque dentro de esa imagen yo necesito analizar ciertos aspectos entonces fíjense en el momento que nosotros dimos un clic en crear el caso automáticamente después de creado se van a habilitar el resto de opciones y aquí es algo bien importante que debemos considerar nos da la posibilidad de agregar medios de almacenamiento agregar carpetas perdón directorios a nuestro caso agregar archivos agregar capturas de memoria RAM el dumpeo de la memoria RAM agregar imágenes en este caso yo voy a agregar una imagen recuerden ¿qué es lo que tengo yo? una imagen hice una clonación ¿dónde está? dentro del laboratorio y ¿cómo se llama esa imagen? pues justamente la que encuentro yo acá veamos pues definitivamente ya tengo acá la imagen ya no estoy trabajando con el dispositivo físico sino simplemente con la imagen ¿qué puedo hacer aquí? pues definitivamente ya puedo hacer absolutamente todo buscar los datos que tiene la imagen si tiene de pronto gráficos si tiene textos y todo lo demás es decir que aquí ya procederíamos a realizar la investigación la explotación de los datos pero algo mejor que esto en estas barras podemos encontrar de una manera mucho más sencilla más fácil la extracción de la información para evitar hacerlo de manera manual por ejemplo veamos si posiblemente tiene imágenes si de pronto se encontraran imágenes aquí se van a ir listando todas las imágenes que estarían en este caso disponibles en el directorio pero aquí como ustedes pueden fijarse el dispositivo ha perdido toda la estructura de la información ya no tiene la información respectiva por lo tanto quiere decir que aquí los datos están ya un poco más complicados podemos recuperar aún así claro que sí podemos recuperar ya vamos a ver pero que sucede si de pronto es una imagen clonada claro está de algún dispositivo que se encontraba en perfectas condiciones que no tiene absolutamente ningún daño que vamos a poder hacer con ello muchas cosas vamos a ver a ver permítame un momentito voy a cerrar esto voy a cancelar porque se está procediendo en este momento a realizar una pequeña extracción de información y eso sí se va a tardar es por ello que cerré recuerden ya tengo generado un caso entonces voy en este momento a abrir el caso donde se encuentra está dentro del escritorio y específicamente acá listo ya está aquí el caso fíjese en algo bien importante yo a esto puedo seguir agregando más imágenes claro que sí y les voy a indicar algo bien importante en cursos anteriores bueno de hecho nosotros como CAPEN nos dedicamos a editar cursos de carácter técnico hemos dictado cursos sobre informática forense hemos dictado cursos sobre investigación forense en dispositivos móviles etcétera etcétera y todo lo demás aquí contamos con una imagen de un dispositivo que siempre utilizamos dentro de nuestros casos prácticos para la investigación voy a montar justamente esta imagen y se van a fijar en lo siguiente me voy a hacer archivo nuevamente hacia una imagen porque esta es una imagen lo que yo voy a montar y dentro de esta imagen justamente esa información tengo en la siguiente dirección ah perdón me equivoqué no está aquí se encuentra acá muy bien tengo acá voy a abrir si bueno nos indica que hay algunas de LL etcétera etcétera no importa y perfecto fíjense en ustedes lo que sucedió la imagen clonada de ese dispositivo móvil es total y están absolutamente todas las particiones toda la estructura de ese dispositivo móvil de manera intacta aquí se encuentra todo ello si ustedes tienen un dispositivo móvil y borra la información netamente la información no se borra tal vez se borrará de las carpetas que nosotros como usuarios manipulamos si perfecto se borrará de la microSD perfecto si se borra de ti pero donde quedan los registros indicios inclusive hasta capturas de la misma información en las particiones internas del dispositivo estas son las particiones internas del dispositivo aquí encontramos todo y fíjense que la estructura está totalmente intacta por ejemplo vamos a ver dentro de la partición 23 que tenemos acá se está extrayendo acá por ejemplo tenemos en la partición 24 todas estas carpetas tengo una carpeta que se llama clonación otra que dice data vamos a ver de pronto que dispositivos o que información tenía justamente este dispositivo bueno no tenemos ahí absolutamente nada vamos a ver acá tenemos simplemente una carpeta acá tenemos otra bueno ahí se está montando perfecto acá en la partición 39 tenemos muchas cuestiones que aplicativos tenía el dispositivo móvil vamos a ver acá dentro de BIM bueno en definitiva tenemos aquí mucha información podemos extraerles de aquí información bastante información pero para ello justamente se encuentra el programa estoy haciendo en este momento una visualización o un despliegue de información por medios manuales y fíjense de manera automática la información está abriéndose en el dispositivo sin la necesidad de que esto bueno provoque lentitud y todo lo demás fíjense que fue totalmente inmediato no no tenemos mayor situación nos indica por ejemplo dentro de la partición número 41 de este dispositivo donde se encuentra la mayor parte de datos reales del equipo que los aplicativos instalados en ese computador han sido bueno aplicativos de bluetooth etcétera etcétera ha tenido instalado la calculadora de google el chrome ha tenido instalado bueno un dispositivo un drive en este caso me imagino que es el google drive no nos indica de que es y bueno en definitiva tenemos acá muchas muchas aplicaciones que él tenía aplicación de fotos pack para procesar de música mapa wallpaper estas son todas las aplicaciones los aplicativos los apps que han sido instalados dentro del dispositivo entonces aquí está todo eso dentro de media por ejemplo que tenemos aquí tenemos algunos archivos de audio alarmas notificaciones ringtones y todo lo demás tenemos aquí un sinnúmero de archivos y bueno en definitiva aquí está toda la información del dispositivo no tengo el dispositivo físicamente pero si tengo la clonación y por ende tengo allí todos los datos entonces que quería demostrarles con esto que podemos también exportar otro tipo de imágenes y aquí se encuentra de manera intacta toda la información las particiones del dispositivo y por ende voy a poder observar toda la información que más puedo realizar acá el montaje de la memoria ram y para ello voy a indicarles de una manera totalmente práctica como extraer la memoria ram para ello voy justamente a utilizar una herramienta existen varias herramientas para poder realizar el famoso dumpeo como se le considera o el volcado de memoria ram para que nos sirve a nosotros el volcado de la memoria ram será que posiblemente aquí encontramos algo de hecho claro que sí la memoria ram es uno de los dispositivos de almacenamiento donde más información podemos encontrar ya les voy a indicar pero antes de ello vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver qué nos indica aquí en los mensajes a ver nos indica Luis Vega nos dice esto es lo que se realiza en extorsiones es localizar y ubicar al sospechoso claro que sí eso es lo que se trata de hacer dentro de algún tipo de extorsión pero para ello vuelvo a ratificar las leyes están todavía no muy claras a nivel mundial debe existir algún tipo de ley que a una persona autorizada claro está autorizada le dé la posibilidad de realizar algún tipo de investigación bien profunda sin que esto prácticamente conlleve a comprometerse y ser enjuiciado más adelante entonces se debería hacer de esa manera Jackson dice esta herramienta me sirve por ejemplo borré una partición y con ello los documentos el cliente requiere de manera prioritaria su data y perfecto sí podemos realizar la recuperación de información que sí vamos a ver entonces sí podemos recuperar la información Isaac para denunciar un delito informático a través de redes sociales únicamente se realiza en la fiscalía o denunciar un informe pericial bien aquí hay algo bien importante vuelvo a ratificar las leyes no están totalmente claras aquí en Ecuador específicamente en Bolivia en Argentina y bueno creo que en la mayor parte de Latinoamérica por no decir en todo la ley todavía es un poco absurda usted tiene primero que acercarse a realizar la denuncia para que después de la denuncia se nombre a un perito o de pronto si el caso lo requiere claro está a un perito o si no directamente le asinen un agente de policía para que el agente de policía haga recién la indagación previa del delito muchos de los policías y no es por menospreciar el gran trabajo que hacen ellos claro está pero muchos policías no tienen el conocimiento vasto o suficiente para este tipo de trabajo por lo tanto muchas cosas pasan por alto ¿qué es lo que se debería hacer? lo más lógico si a mí de pronto me realizaron algún insulto alguna amenaza y todo lo demás previamente yo tendría o debería tener la posibilidad de que con un investigador informático forense realice previamente la captura y que previo a eso ya pueda tener los elementos de causa suficientes y presentar en una denuncia para que ésta posteriormente avance debería ser de esa manera pero algunas ocasiones los jueces no le consideran a esto como una de las mejores prácticas vuelvo a ratificar eso es por el desconocimiento que ellos tienen la mayor parte de abogados que tenemos en toda Latinoamérica del 100% me atrevo a decir yo que el 95% de jueces inclusive abogados son de la vieja escuela es decir que ellos saben muy bien qué hacer ante una denuncia por agresión física por maltrato por violación por asesinato etcétera etcétera porque para ello están totalmente probos pero dentro de la parte de la delincuencia informática están totalmente nulos existe demasiada ignorancia en este sentido no están prácticamente en toda su capacidad de asistir es por ello que se cometen tantas situaciones entonces los nuevos abogados que esperamos a que sean totalmente capaces en este sentido los nuevos abogados no solamente deberían saber derecho civil derecho penal y todo lo que anteriormente había sino que ahora deben saber bastante de la parte informática qué es de pronto un hackeo qué sucedió o qué se yo con la información de la red de una empresa de una institución cómo se infiltraron etcétera etcétera deben prácticamente saber bastante de tecnología informática porque los delitos ya muy pocos son de manera física y todos se están trasladando a los delitos informáticos ustedes saben por ejemplo tenemos delitos de extorsión delitos de amenazas delitos de robo de identidad tanto digital como identidad a través de otros medios robos de de muchas cuestiones se hackean cuentas bancarias etcétera etcétera entonces todo es a través de los medios digitales y para ello un abogado vuelva a ratificar al igual que un juez todavía no está apto no sabe si ustedes por ejemplo dicen sabe que hackearon a mi computador se ingresaron por medio de un payload por medio de una puerta trasera o de pronto por medio de un ransomware cifraron tales cuestiones el abogado o el juez les va a decir y eso qué es de qué me está hablando por qué porque es nuevo para ellos si entonces eso de aquí debería cambiar totalmente si bien algo más nos decía lo siguiente bien dónde deberíamos si definitivamente Isaac para denunciar algún tipo de problema por medio de redes sociales un delito informático obligatoriamente debemos irnos nosotros a fiscalía para poner la denuncia pero antes de ello de todos los que nos encuentran se encuentran acá como capen a más de editar cursos a más de realizar este tipo de investigaciones tenemos en nuestra página web www.ucapen.com un espacio de denuncias gratuitas está totalmente disponible para ustedes para cualquier persona en algunos de los casos no sabemos qué hacer entonces a través de este espacio que es un formulario de denuncia temprana nos pueden hacer llegar a nosotros y nosotros les indicamos de primer orden prácticamente qué es lo que deberíamos hacer a qué instancias deben acudir qué es lo que deberíamos realizar prácticamente les ayudamos de primera mano para que tengan los elementos de causa principales y puedan sustentar sus denuncias vuelvo a ratificar los abogados actualmente saben de una manera empírica y nosotros podríamos ayudarles en este sentido para que vuelvo a ratificar tengan los elementos principales para poder realizar la denuncia respectiva de nada Luis con gusto poderles ayudar Luis nos indica cuando un teléfono móvil ya no prende podemos rescatar la información claro que sí pero aquí ya definitivamente procedemos a un tipo de clonación de información a través de medios físicos ya no a través de forma lógica que aquí tenemos prácticamente cinco estatus de recuperación de información entonces aquí ya prácticamente sería extraer los chips los microchips internos de almacenamiento del dispositivo y esto trasladarlos a otro dispositivo para que a través de ellos podamos extraer pero sí se puede recuperar la información recuerden dentro de la parte informática todo se puede recuperar no al cien por ciento cada vez va perdiéndose la capacidad o la legibilidad de la información si es verdad pero si podemos recuperar mayor parte de ella perfecto bien entonces con todo esto de aquí vamos a continuar les decía que vamos a realizar lo siguiente dentro de la memoria RAM es muy importante que cualquier tipo de informático perito o informático forense perdón uno de los principales lugares donde podemos encontrar información es en la memoria RAM de pronto para aquellas personas que están conectados escuchándonos este pequeño taller si alguno de ustedes de pronto se imagina que dentro de la memoria RAM no tenemos nada pues no es así en la memoria RAM no solamente nos asigna velocidad de carga velocidad inclusive ayuda un poco a la memoria al microprocesador a que se ejecute rápido los procesos sino que dentro de la memoria RAM almacenamos absolutamente todo y vamos a ver justamente en este instante dentro de la memoria RAM se va a encontrar toda la información que el día de hoy voy a clonar mi memoria RAM durante todo el día de hoy se realizó entonces para ello nosotros utilizamos varios programas distintos programas en este caso voy a utilizar justamente el programa gratuito este es gratuito de Magnet este programa gratuito de Magnet nos permite capturar la memoria RAM entonces simplemente aquí nos indica donde voy a clonar recuerden algo bien importante si ustedes de pronto van a realizar algún tipo de investigación forense en un computador lo primerito que tendrían que hacer es antes de que se apague el equipo clonar la memoria RAM segundo si está conectado a una red capturar los paquetes de red y tercero ahí sí clonar la información del disco solamente allí podríamos apagar el equipo caso contrario no pero que tal si de pronto como muchos han hecho apagan el equipo se llevan a X lugar y ahí recién prenden para poder crear la información que perdieron lo más importante la memoria RAM pueden recuperar información claro que podemos recuperar de archivos temporales historial y todo lo demás del sistema operativo pero lo más importante se perdió y es la memoria RAM entonces por ello es bien importante que lo primero en extraer sea la memoria RAM voy a verla en este momento voy a extraer voy a grabarlo directamente en la carpeta laboratorio que es donde yo me encuentro en este momento realizando esta práctica y listo con qué nombre va a ser justamente RAM con ese nombre voy a guardar y perfecto en este preciso instante estoy capturando toda la información de la memoria RAM que está almacenada en la misma recuerden la memoria RAM Random Access Memory se elimina al momento que nosotros apagamos el computador se encera se encera totalmente y no podríamos recuperar ya la información más vital por lo tanto esta es una de las primeras prácticas que ustedes deben realizar si se dedican claro está a la parte de la investigación informática forense o al peritaje informático muy bien se está copiando ya está finalizando y perfecto vamos a ver muy bien tenemos ya listo ya se ha clonado la memoria RAM de mi computador será verdad perfecto aquí está 4.5 GB de almacenamiento que tengo aquí muchas cosas veamos veamos si es cierto dentro de este caso voy a nuevamente a montar un archivo de memoria si memoridad donde se encuentra justamente en el escritorio donde yo había agregado anteriormente si aquí está y listo tengo ya la información aquí toda la información ¿qué es lo que hice? pues definitivamente monté varios dispositivos dentro de mi caso ¿qué puedo encontrar en esto? muchas cosas absolutamente muchas veamos veamos ¿qué podemos encontrar? como información esperemos un momentito está procesándose parte de la información listo ya está bien aquí yo tengo en este preciso instante toda la información del disco duro perdón del dispositivo aquí yo puedo buscar toda la información de hecho aquí está toda la información pero es algo obvio que yo en este preciso instante no puedo verificar qué es lo que está algo debe decir en todo esto ¿si? pueden estar archivos de Word Excel imágenes y todo lo demás lo potente de esta herramienta es de que podemos recuperar la información y lo que nos decía justamente uno de nuestros asistentes a este a este taller ¿podemos recuperar información de acá? claro que sí podemos recuperar en este momento me encuentro justamente en el disco local perdón en la imagen de la Kingston dentro de herramientas acá yo tengo varias alternativas ¿si? clonar disco y dentro de herramientas de archivo específicamente vamos a encontrar algunas alternativas ¿si? que es bueno dentro de archivos acá es justamente para concatenar información y todo lo demás replicar información y todo eso aquí dentro de herramientas de disco aquí tenemos la alternativa para recuperar los archivos directamente ¿si? aquí podemos nosotros entonces recuperar los archivos de manera directa del dispositivo ¿si? ya vamos a verlo en eso en este caso como les decía justamente esta información se encuentra totalmente dispersa ¿no? dispersa acá podemos nosotros proceder a buscar la información de carácter total bueno normalmente los byte offset que son los iniciales por lo general no tienen mayor información ¿no? no tienen mucha información en esto de acá pero bueno vamos a ver entonces dentro de esta alternativa o dentro de cualquiera de estas imágenes que yo tengo al momento de seleccionar puedo revisar la información que tiene esta voy a revisar en este momento a través de una búsqueda de texto si encuentro por ejemplo algún tipo de cadena de caracteres que sean un poco válidos ¿no? estoy en este momento dentro de la del pendrive dentro de la imagen adquirida dentro de la pendrive ¿no? voy a ver si de pronto encuentro algún tipo de cadena de texto que sea de alguna imagen jpg por ejemplo por ejemplo ¿sí? es simplemente un pequeño ejemplo ¿no? no importa acá distinguir entre mayúsculas y minúsculas les dejamos tal como está ¿sí? acá en código ASCII está muy bien perfecto entonces simplemente lo que hago es aceptar está procediendo en este momento a buscar dentro de todos esos códigos hexadecimales si tengo yo en este preciso instante algún tipo de entrada que sea punto asterisco punto jpg y fíjense que aquí encontró justamente parte de la información que yo estoy pidiendo ¿sí? entonces existe algún archivo que hace referencia a un jpg puede ser el mismo archivo o en su defecto algún tipo de documento algún tipo de captura o alguna situación hace referencia al jpg si sigo buscando vamos a encontrar más información ¿sí? en definitiva aquí nosotros encontramos todo todo absolutamente todo de manera textual de manera textual claro está esto se puede resumir al momento que prácticamente encontramos vamos acá estos datos por ejemplo acá la imagen se encuentra totalmente específica los datos están perfectos no tiene mayor tipo de inconveniente por lo tanto al momento que por ejemplo yo doy un clic dentro de imágenes aquí automáticamente fíjense en ustedes automáticamente me he indicado a través de una raíz de directorios donde se encuentran imágenes de todo tipo aquí están las imágenes teníamos imágenes claro que sí y están justamente acá veamos de pronto en galerías aquí tengo las carpetas imágenes sí fíjese perfecto acá bueno no tengo mayormente imágenes entonces en definitiva como les decía aquí nosotros encontramos varias formas de visualizar la información de una manera totalmente directa sin tener que hacer tantas peripecias y la información se encuentra totalmente completa aquí está prácticamente toda la información que podríamos encontrar esto de aquí recuerden es de un dispositivo móvil voy a hacer lo siguiente en toda la información que yo tengo acá en este preciso instante voy a proceder voy a proceder a realizar una búsqueda de texto por ejemplo se me ocurre algo quiero averiguar si alguien posiblemente dentro de esto utilizó algún mensaje de chat asterisco punto alguna extensión de chat por ejemplo vamos a ver bueno de youtube no recuerdo cuál es el mensaje de chat se genera un temporal en eso bueno vamos a ver algo bien sencillo vamos a ver algo de whatsapp no encontramos nada relacionado a whatsapp se está tomando solamente una pequeña partición nada más no todas vamos a ver acá donde tenemos más datos pero perdón no encontramos algo relacionado a punto de whatsapp vamos a ver si de pronto encontramos algo relacionado por ejemplo con correo electrónico y quiero algún correo electrónico relacionado por ejemplo con gmail y tengo ya acá lo siguiente dentro de este equipo tengo un usuario denominado persian arroba gmail punto com acá tengo otro si y es justamente una cuenta esta cuenta dice que se llama cloudprint punto c2 dm arroba gmail punto com si esta es una cuenta vamos a ver otro bueno simplemente esta es una entrada igual esta es otra entrada y bueno acá podemos observar un sinnúmero de opciones de información acá tengo otra entrada que justamente dice impayari arroba gmail punto com estoy obteniendo datos del dispositivo que estoy en este preciso instante analizando si varios datos en definitiva muchos datos de los que nosotros podríamos valernos con diferentes técnicas y bueno adicionalmente con diferente tipo de combinaciones que podríamos realizar podemos encontrar bastante información muchísima información acá igual tenemos algunas imágenes si hablamos ya de las imágenes detalladas se encuentran en cada uno de estos de acá bueno dentro del calendario no tenemos absolutamente nada acá tenemos se nos ha olvidado una partición que tenemos en esta partición bastantes datos al parecer mientras se carga permítanme un momentito déjenme ver si tenemos alguna pregunta si tenemos alguna bueno Luis nos indica algo pero no entiendo muy bien si se daña la tarjeta madre o lógica si hablamos del teléfono si igual puede dañarse la tarjeta lógica y todo lo demás no importa porque donde se almacena de manera magnética la información es en el chip adecuado de información de almacenamiento de información por lo tanto esa de allí se va a mantener intacta se puede recuperar así se haya dañado la tarjeta lógica claro porque por lo que se saca justamente como les comentaba el chip de almacenamiento y ese se lo traslada a otro dispositivo ojo si ustedes en algún momento van a vender su teléfono de preferencia háganle en un formato bien profundo para ello tenemos algunas herramientas no solamente coger retirar la micro sd y listo porque toda información se va a quedar de manera física en el dispositivo tenemos acá otra pregunta jorge saludos desde quito perfecto perfecto muchas gracias jorge a ver nos indica inferrum dice notas de voz de whatsapp perfecto con asterisco punto opus excelente muchas gracias vamos aquí en este preciso instante y vamos a buscar justamente acá bueno de hecho aquí está bastante información veamos acá asterisco punto opus muchas gracias muchas gracias aquí no encontramos nada vamos a ver en esta de acá no tenemos por el momento nada aún nada vamos a ver vamos a hacer una búsqueda total bien, mientras sucede esto de acá vamos a ver lo siguiente sí bien, ojalá no se nos haga muy lento bien, fijémonos en esto bien importante y con esto doy contestación a lo que nos preguntaba anteriormente ¿podemos recuperar la información? claro que sí inserté directamente el pendrive voy a montar en este momento el pendrive nuevamente perfecto excelente y voy a lo siguiente voy a abrir este dispositivo y perfecto aquí yo tengo ya montada directamente el pendrive directamente el pendrive y al momento que nosotros nos dirigimos después de haber montado la información claro está por ejemplo aquí hemos montado ya la información relacionada con el disco externo el disco duro interno etcétera, etcétera la hemos esclavizado o vamos a haber agregado de alguna manera después de haber montado nos da la factibilidad de recuperar los archivos entonces esta es una de las alternativas de cómo podemos nosotros recuperar la información aquí al momento de recuperar la información tenemos lo siguiente los archivos más importantes que se generan son imágenes, documentos, correos electrónicos temporales de internet algunos otros archivos de música, de programas y todo lo demás entonces depende qué es lo que nosotros queramos recuperar aquí podríamos ir seleccionando qué tipo de extensiones necesitamos en mi caso vamos a hacer la recuperación de archivos de imagen correos electrónicos y de pronto de internet solamente voy a visualizar estos tres quiero que estos tres grupos principales me permitan respaldar dónde voy a respaldar dónde voy a recuperar voy a hacerlo dentro de la misma carpeta de laboratorio pero en este caso voy a agregar una más que se llame recuperación perfecto aquí voy a recuperar la información y vamos a probar vamos a ver si es cierto si recupera o no recupera recuerden esta pendrive no funciona la información la información está dañada prácticamente no encontramos toda la estructura que deberíamos disponer por lo tanto vamos a ver si es cierto en este preciso instante está ya recuperando buscando los índices para poder recuperar la información mientras sucede esto vamos a retornar nuevamente a la anterior a ver nos indica que no encontramos ninguna extensión de tipo asterisco punto opus veamos acá ah perdón aquí es la búsqueda veamos acá no bueno como documento bueno no como documento sino como codificación hexadecimal no se encontró como tipo opus vamos de pronto a verlo como archivo veamos directamente no lo encontramos allí nada acá no encontramos vamos nuevamente acá como archivo no tenemos acá nada bien se supone se supone que no tiene ningún archivo grabado prácticamente por texto un mensaje de texto esta imagen que estamos analizando en este momento es parte de un laboratorio es parte de un laboratorio que se puede descargar directamente de las páginas de se me fue se me fue se me fue ahorita prácticamente el nombre de la página entonces me imagino que no se encuentra prácticamente este tipo de mensajes de audio de audio de whatsapp por ello no 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 encontró que normalmente encontraría no en toda la información que tenemos nosotros acá veamos y de pronto nuevamente hacemos el último no no tenemos absolutamente nada acá de los 28 mil 127 archivos que entre ellos se encuentran del sistema y todo lo demás no encontramos un mensaje de audio no encontramos un mensaje de audio veamos si de pronto a pesar de que no no tenemos acá no disponemos bueno vamos a ver hagamos un stand by bueno acá todavía se encuentra recuperando la información apenas va con va a llegar a algún giga de almacenamiento procesado continuemos mientras tanto en la primera si entonces como podemos nosotros recuperar definitivamente lo hacemos utilizando la alternativa que les que les indique que les mostré a ver permítame un momentito vamos a ver si tenemos alguna otra alguna otra pregunta alguna otra consulta vamos a ver vamos a buscar algo sencillo vamos a ver vamos a ver a ver que puede tener esta imagen veamos que puede tener esta imagen a ver vamos a hacer algo más sencillo no vamos a buscar en este momento por medio de las cadenas de caracteres hexadecimales vamos a hacerlo de manera manual para ver que no más tiene puedo ratificar que tiene esta imagen ya la vamos a ver en este preciso instante a ver dentro de la carpeta dentro de la carpeta tenemos aquí algunas imágenes recuerden la imagen del dispositivo del dispositivo móvil dentro de la partición número 45 en media está justamente la carpeta relacionada hacia las imágenes lo que nosotros tomamos fotografías específicamente veamos ahí está una de las fotografías que tiene el dispositivo vamos a ver en las pequeñas capturas que no más tiene ese dispositivo bien vamos a ver si de pronto dentro de esto bueno no tenemos nada allí y en la cámara son los mismos datos anteriores estamos viendo la información de manera manual en este momento tiene información este dispositivo vamos a ver se ha descargado algo y bueno de hecho tiene aquí algunos archivos de carácter temporal de las descargas bueno ha sido un archivo zip que se ha descargado y eliminado es por ello que se encuentra esta X es porque ha eliminado ese archivo y acá tenemos un archivo de carácter temporal veamos ese archivo de carácter temporal hace referencia a que no tenemos mayor situación mayor información igual son algunos archivos temporales prácticamente que se han descargado por ingresarse a algún tipo de página web en definitivo veamos acá que tenemos en esta parte no tenemos nada acá videos tampoco igual seguimos con con imágenes aquí están las descargas y nos indica que tiene distintas descargas tiene videos son videos que se han descargado hay información en esos videos es decir que esos videos si se pueden reproducir en este momento estamos viendo simplemente la codificación de los videos se pueden reproducir estos videos hay bastante información para poder visualizar estos videos lo que nosotros deberíamos hacer es exportar los videos por ejemplo voy a visualizar estos tres videos que acabé de hacer voy a exportar la información o simplemente voy a recuperar copiar voy a recuperar en este preciso instante y se va a pegar dentro de esta misma carpeta perfecto veamos ah perdón esa no era y tenemos los videos veamos donde se encuentran los videos a ver permítame un momento a ver esta en vmk bmk no está grabado un intérprete para poder visualizar el video es por ello que no nos permite ver pero bueno, en definitiva encontramos aquí la información si hay información dentro del dispositivo a ver acá como vamos está ya casi por finalizar esperemos acá y sigamos explorando la información en esta partición veamos, algo más nos indica por acá bien, la recuperación de archivos solo se puede hacer desde el medio claro que sí estamos ahí recuperando directamente desde el medio como un archivo prioritario claro está cuando nosotros queremos realizar una recuperación recuperación de datos por medio de una imagen clonada ahí sí debemos realizar montando prácticamente el dispositivo no a través de un caso recuerden ahorita lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente analizando la información montando como un caso de investigación más no como un dispositivo físico para que éste pueda ser recuperado trabajar directamente sobre el dispositivo físico en pocas palabras sí, entonces sí nos da la factibilidad de recuperar ¿alguna página donde se puedan descargar este tipo de imágenes para realizar el proceso de forencia? claro que sí no recuerdo bien el nombre de la página estarán atentos yo les voy a indicar bueno voy a dejar como un mensaje general en este mismo video al pie de este video voy a indicarles allí voy a dejarles la página donde ustedes puedan descargarse la información relacionada bueno, imágenes y todo demás para que puedan hacer prácticas y todo ese tipo de situaciones sí, entonces sí, sí existen páginas web para realizar este tipo de trabajos bien, veamos ya casi finaliza ya casi finaliza y vamos a ver mientras tanto veamos algo en la RAM dentro de la RAM que justamente es la que yo dispongo acá veamos qué podemos encontrar veamos veamos qué podemos encontrar y adicionalmente a ello después de la manera textual que vamos a hacerlo en este instante vamos a verlo de una manera física ¿sí? cómo recuperar algo adicional cómo nosotros montamos de manera física una imagen o cómo montamos a través de un caso en este momento hemos montado la imagen como un caso para análisis para estudio podemos montarlo de manera física claro que sí como lo hicimos anteriormente es decir dentro de archivo nos vamos a abrir seleccionamos el archivo y abrimos ahí estamos montando de una manera física ahí vamos a poder recuperar la información muy bien vamos acá ¿qué tengo en la memoria RAM? voy a realizar una pequeña búsqueda no recuerdo si de pronto me ingresé a correo electrónico no recuerdo quiero ver si me ingresé a algún correo electrónico vamos a ver si es cierto y voy a revisar si de pronto me ingresé a un correo de Gmail vamos a ver estoy analizando en este preciso instante dentro de mi memoria RAM ¿sí? dentro de mi memoria RAM ya finalizó de extraerse la información en la otra dejemos un poco esto en stand-by me voy a pasar acá y me dice que dentro de este dispositivo dañado de 14.4 GB se han recuperado 715 archivos entre los que yo había seleccionado veamos cuáles son esos archivos que se han recuperado vamos acá dentro de recuperación y aquí está la información de la recuperación se han recuperado archivos PNG HTML GIF XML que acompaña justamente el HTML ¿sí? acá encontramos información vamos a verlo a través de esto ¿sí? aquí tengo la información obtenida de este pendrive ¿sí? aquí está información vamos a ver que tenemos acá ahí hay más información se ha recuperado información vamos a ver acá hay más información y veamos que bárbaro tiene varias cuestiones esta este dispositivo ¿de quién es ese dispositivo? no lo sabemos pero fíjense se suponía que no había nada de información o que estaba perdida la información se ha recuperado información incluso que estaba borrada ahí están fotografías personales ¿de quién es? no sabemos y tampoco vamos a abrir recuerden que el trabajo de un perito o de un investigador forense es como el de los padres del de los curas ¿no? es todo confidencial ¿sí? entonces hay bastante información en esto se pudo recuperar información aquí esta información inclusive de lo que anteriormente ha existido de lo que se ha borrado ¿sí? hay varias informaciones ¿sí? perfecto bien ¿y por qué les aseguro yo? pues justamente esta pendrive no sé no sé de quién sería no sé de quién sería pero hace unos cuatro o cinco años atrás más o menos ¿sí? cuatro o cinco años atrás cuando yo viajaba me encontré esta pendrive ¿sí? no tenía formato estaba dañado prácticamente y bueno como tampoco quería saber de quién era simplemente cogí formateé y listo instalé algunos programas ejecuté algunas situaciones y es por ello que están algunos archivos acá no me di el tiempo para poder recuperar la información porque no me interesaba ¿no? ¿de quién era? pues no sé y ahora después de varios años fíjese en la información se pudo recuperar la información está intacta están fotografías intactas si yo busco información más profunda vamos a poder encontrar ¿y qué es lo que hice? pues simplemente recuperé la información monté el dispositivo y recuperé la información si pude encontrar estos archivos es obvio es lógico que voy a poder encontrar más información veamos si es cierto nuevamente voy a decir herramientas herramientas de disco recuperar archivos y ya no quiero recuperar estos datos si no voy a ver si encuentro documentos voy a recuperar documentos ¿ok? acepto mientras finaliza esto de recuperarse vamos nuevamente a retornar acá perfecto dentro de esto enviamos a recuperar información y no sé esta memoria RAM es de mi computadora la que en este preciso instante estamos utilizando y no recuerdo yo sufro de amnesia no recuerdo si me ingresé al correo en algún correo electrónico o realicé alguna búsqueda o algo por el estilo y en la búsqueda que realicé hace unos minutos atrás sobre si existen correos de gmail me indica que sí existe justamente uno y se llama antonio mtz 2003 arroba gmail punto com no sé de quién será ese correo electrónico vamos a seguir buscando me indica que existe otro correo electrónico que se llama veoespina arroba gmail punto com veamos alguna otra sí y aquí justamente está uno de los correos electrónicos genéricos que nosotros tenemos y dice que es ucapen punto group arroba gmail punto com sí me he ingresado sí me he ingresado yo no me acuerdo sí veamos acá tenemos otro correo que dice francisco calle arroba gmail punto com sí acá tenemos otro sí y pues bueno definitivamente aquí se encuentran algunos correos electrónicos de ustedes ¿por qué de ustedes? a ver a ver a ver esto está medio extraño sí o no ¿qué hace un correo electrónico mío ahí en este análisis en esta prueba? perfecto les comento lo siguiente para que se les envíe a ustedes el link de acceso a este taller gratuito ingresaron algunos datos ¿verdad? entonces esos datos a eso de las 13 horas y 30 minutos se les envió un recordatorio para el ingreso al taller adicionalmente a ello faltando 5 minutos se les envió otro recordatorio para el ingreso al taller se lo hizo por medio de programas ¿sí o no? perfecto muy bien pero se supone que esos datos no se los escribió manualmente pero por medio de qué dispositivo se gestiona todo eso ¿de la memoria RAM? o no es a través de la memoria RAM ¿sí verdad? perfecto entonces ¿qué dato estamos analizando acá? mi memoria RAM como se enviaron los recordatorios a cada uno de sus correos electrónicos 30 minutos antes y después 5 minutos antes pues justamente la memoria RAM aún mantiene sus registros de los correos a quienes se les envió el recordatorio ahí está muy bien ahora sí con esta situación ¿se graba alguna memoria RAM? ¿sí o no? demostrado que sí se graba la información ¿qué se envió a ese correo electrónico? pues justamente se encuentra en este momento cifrada esa información que podríamos nosotros visualizar o verificar si encontramos definitivamente el índice principal de este correo electrónico y vamos a poder encontrar el contenido enviado a este correo electrónico esta información que ustedes pueden ver aquí después del punto com es un dato ofuscado ¿sí? entonces se ofusca algunos de los datos para poder ser cifrados ¿sí? entonces ahí están todos los datos y fíjense que encontramos más correos electrónicos c-troche tenemos allí otra vez de UCAPEM tenemos j-moralesmo morales m-07 ¿sí? Williams 91-13 tenemos allí otro que dice olorio j-44 ¿sí? y así sucesivamente en definitiva están allí sus correos electrónicos sí ¿por qué están allí sus correos electrónicos? por el recordatorio que se les envió perfecto eso es un indicio cuando nosotros en alguna investigación o en algún peritaje buscamos ¿sí? tengo el indicio de que se les envió un correo electrónico a ver pero no yo no envié ningún correo electrónico yo no sé para nada y de pronto justamente ese correo electrónico que se envió apaticor ¿sí? apaticor arroba gmail punto com le envié insultándole diciéndole un montón de cosas etcétera etcétera muy bien se hizo una pericia informática se adquirió la información y yo digo no yo no le envié absolutamente nada no tengo nada que ver en eso y se hace el análisis de la memoria como en este momento ah no sabe que aquí tengo un correo electrónico indicando que sí se envió y adicionalmente a ello dice algo algo en la parte superior ¿sí? dice abre la tarjeta de perfil de patricón etcétera etcétera y todo lo demás y aquí se encuentra el contenido esto debería ofuscarse bueno debería desencriptar en este caso ¿sí? y encontraríamos ahí la información entonces es suficiente una prueba suficiente de información ¿sí? aquí está más datos eso es en Gmail vamos a ver si de pronto encuentro algo relacionado a Hotmail Hotmail Hotmail.com perfecto y aquí está navisoft guión bajo nb nf perdón y más información más información y más información ¿sí? ahí está hay información que se envía bien mientras se recupera otra información vamos a ver algo más nos indican acá bien nos indica que que software se recomendaría para realizar la captura de Nervwalking dice no bueno aquí encontramos varios programas si ustedes de pronto navegan por internet y se van a la página web oficial de nirsoft.com ahí van a encontrar un sinnúmero de programas gratuitos que les permiten utilizar para un sinnúmero un sinnúmero de cuestiones tanto para adquirir memoria RAM extraer información realizar seguimientos buscar paquetes etcétera etcétera o sea en definitiva existen un sinnúmero de programas para estos de acá pero normalmente existe un programa permítame justamente reviso acá existe un programa que nos permite que nos permite realizar capturas de paquetes aquí tengo por ejemplo el nirsoft el nirsoft pesa apenas 32 megas más o menos toda la suite y ahí van a encontrar un sinnúmero de cuestiones en la página web de seguro están ya los paquetes más actualizados entonces aquí encontramos vuelvo a ratificar un sinnúmero de programas y sí les sirve en su mayoría por no decir todos pero sí en su mayoría entonces utilizamos el nirsoft para poder capturar paquetes paquetes específicamente acá está que nos permite justamente realizar capturas vamos de todos estos programas cuáles son los más adecuados bueno existen algunos por ejemplo el sniffing diríamos que sí saltémonos este el warshack saltémonos un momentito hay un paquete hay un paquete hay un paquete se me fue el nombre de este paquete la verdad se me fue el nombre del paquete se me fue el nombre de este paquete que es medio completo pero la interfaz es a través de dos o a través de consola pero porque les dije dejemos esto un momentito para más adelante porque justamente uno de los mejores programas para poder realizar la captura de paquetes de datos es el warshack el warshack a más de que es un software libre combinado con otros programas nos permite hacer maravillas es un programa que no necesita tanto bueno diríamos tantos recursos y que este al igual que muchos programas de software libre simplemente con la instalación y después copiar el paquete de instalación a un pendrive ya lo transforman en un en un portable entonces eso es lo bueno del warshack entonces si para poder capturar la memoria ram yo normalmente utilizo el magnet existen muchos muchos más sino que el magnet es más rápido para capturar los paquetes yo personalmente utilizo el warshack para capturar los paquetes de red y como ustedes saben y si alguna vez probaron el warshack este nos da la factibilidad de explotar de manera totalmente profunda adicionalmente que dentro de cada uno de esos paquetes que se van capturando podemos incluso encontrar credenciales entonces ¿por qué es importante capturar lo más importante dentro de un computador? porque a través de esto encontramos el 60 70% de toda la información del computador en la memoria ram como ustedes pudieron observar podemos ver casi todo y en los paquetes de datos es obvio para saber que ingresó al computador y que está saliendo del computador entonces eso sería en el momento en caliente en vivo posteriormente a ello si ya sería prácticamente realizar la clonación del disco duro si hablamos de un computador pero si hablamos de un dispositivo móvil pues bueno acá si el dispositivo móvil es diferente utilizamos estos mismos paquetes para hacer el análisis si es verdad pero para extraer la información para clonar la información debemos utilizar una cadena de custodia diferente y de diferentes formas de extracción aquí utilizamos por ejemplo los sobres o las bolsas de Faraday o los cuartos de Faraday y todo lo demás utilizamos inhibidores de señal y todo ese tipo de cuestiones para que para que no exista entrada de datos ni salida de datos porque un dispositivo móvil cuando ingresa datos ese dato por ejemplo podría ser algún tipo de formateo remoto o posiblemente puede existir algún antiforense y se podía perder la información entonces para evitar eso de allí definitivamente debemos primero realizar el bueno el decomiso del dispositivo y de manera inmediata cubrirlo con una funda o bolsa de Faraday para que los datos se mantengan completos correctos y no alterados entonces la pregunta que nos hacía qué datos utilizaríamos para la captura de paquetes Wireshack ese es el que normalmente se utiliza a ver nos dice Luis Wireshack puede capturar tráfico de datos en una MAC address en específico bueno no solamente en una MAC address en específico si nosotros aquí le dejamos por medio de otros programas que son de igual manera gratuitos podemos tener como satélite y bueno de hecho ya en las últimas actualizaciones del Wireshack podemos a través de la misma tarjeta de red mantenerle en satélite y poder capturar los datos no les digo nada más porque eso ya sería involucrarnos en otras áreas pero es lo que normalmente se utiliza inclusive por ejemplo para hacer investigación de todo lo que está entrando y saliendo de un router obvio tendríamos que prácticamente tener el programa Wireshack en alguna computadora y que este pueda replicar la información entonces si tenemos esa posibilidad de que nuestro computador por medio de Wireshack sirva como satélite perfecto muy bien entonces vamos a continuar como ustedes se pudieron fijar acá tenemos un sinnúmero de opciones distinta información podemos definitivamente encontrar varias cuestiones de la misma manera que nosotros estamos recuperando la información acá independientemente no a través de un caso forense como el que tenemos acá lo podemos hacer también en la memoria en definitiva este taller lo que el objetivo principal era dar a conocer lo que podemos hacer en esto como normalmente lo hacemos con otro tipo de programas puede ser esto por medio de generación de casos porque eso de aquí después de que nosotros cerremos exportemos el caso podemos en definitiva crear informes como nos indica acá y este informe es totalmente válido para presentar en algún tipo de denuncia entonces acá podríamos nosotros exportar pero adicionalmente a ello y como justamente ustedes pudieran observar podemos crear instancias independientes y esto nos va a permitir justamente recuperar información veamos si es cierto voy a montar en este momento no como una imagen sino como un dispositivo físico para ello voy a abrir y que es lo que voy a montar en este preciso instante yo quiero montar la memoria RAM que acabé de capturar para esta para este laboratorio aquí está la memoria RAM muy bien voy a abrir perfecto se abrió ya directamente pero antes de ello déjenme ver lo siguiente se ha recuperado 814 archivos veamos cuáles son esos archivos que pudieron recuperarse directamente aquí vamos a ver eran todos los documentos y si hablamos de documentos hay Word, Excel y todo ese tipo de situaciones vamos a ver si se encuentran algún archivo de Word veamos archivos de TXT aquí están archivos de Word aquí están archivos PDF solamente vamos a ver el archivo PDF vamos a ser un poco curiosos aquí está y es justamente un manual un manual de 25 hojas se recuperó la información entonces fíjense las maravillas que nosotros podríamos hacer con ello vamos a hacer lo siguiente esto de aquí voy a cerrar y esto de aquí voy a eliminar para utilizar esta misma carpeta de recuperación fíjense lo que yo voy a hacer en este instante he montado la imagen el volcado de memoria RAM como se encuentra en este momento y yo puedo fíjese recuperar archivos de la memoria RAM quiero solamente ver algún tipo de gráficos veamos en el mismo en la misma carpeta que está acá vamos a recuperar acá en recuperación ahí vamos a recuperar vamos a ver si se puede o no se puede recuperar datos de la memoria RAM fíjense que esta es la memoria RAM se supone que en la memoria RAM lo único que nos sirve se suponía es que podamos darle mayor velocidad al computador eso es lo que nosotros creemos eso es lo que nosotros pensamos pero fíjense que en la memoria RAM encontramos muchos datos perfecto vamos a ver me dice que si se recuperó información y aquí está la información recuperada de la memoria RAM se recuperaron archivos de la memoria RAM en el ámbito forense por ejemplo vamos a abrir este archivo de acá este pequeño dato ya es un indicio está totalmente pixelizado no podemos observar nada más vamos a ver que podemos encontrar adicionalmente a ello hay más archivos bueno no hay mucha información acá no hay mucha información a ver aquí hay un dato bueno son fotografías no las vamos a abrir son capturas de fotografías ¿si? capturas de fotografías pero bueno en definitiva se suponía que no había nada en la memoria RAM ¿verdad? se suponía que no había nada hemos comprobado que sí vamos a hacer la última comprobación quiero que de esta misma memoria RAM me permita extraer los datos relacionados con internet y correos electrónicos quiero ver que tengo se está recuperando vamos a esperar mientras tanto continuamos a esta otra de acá ¿si? bueno vamos a continuar ¿si? con esto estoy realizando el análisis de la memoria RAM tal como se encuentra acá encontraré de pronto algún tipo de estructura veamos ¿si? si encontramos algún bueno acá no tenemos nada acá está en volumen en físico no tenemos mayores datos porque es en sí no tenemos datos es una memoria RAM no tiene una estructura netamente ¿si? pero encontramos información bien bueno aquí está la información total algo adicional que de pronto se me olvide a ver hemos visto que hay correos electrónicos algún tipo de dato en especial ¿si? veamos yo quiero ver si de pronto a ver vamos a ver tenemos aquí algo ¿si? imagínense que inclusive se está recuperando hasta los virus que hay en la memoria ¿si? fíjese quiero ver si de pronto hay algo relacionado a facebook.com veamos y si tengo acá se ha ingresado a facebook.com bueno se encuentra fuscades información vamos a seguir viendo si encuentro algo y si aquí está se ha ingresado o yo me he ingresado hacia un post si es todo este post veamos vamos a ver vamos a ver qué tipo de post es si me he ingresado acá que bárbaro pude recuperar de la memoria ram hacia donde me ingresé ¿si? vamos a ver si tengo alguna otra situación si acá tengo otro dato de la memoria ram específicamente de la búsqueda de facebook que yo estoy realizando me he ingresado a facebook business y un sinnúmero de cuestiones ¿qué quiero decir con esto? pues definitivamente que la información es totalmente valedera ¿no? permítame un momentito Bien, tenemos aquí lo siguiente. Bien, Jackson nos dice, ¿por qué recupera archivos de Word con extensión TIFF? Excelente pregunta, importante pregunta. ¿Y por qué? Bien, recuerden que la información que se encuentra dentro de la memoria RAM, algunas de estas entradas prácticamente en algunas ocasiones no se pierden, pero las cabeceras principales se confunden. Por lo tanto, los programas lo que normalmente hacen es concatenar, es analizar las cabeceras de cada uno de los archivos y cuando no encuentra tanto la cabecera inicial como la cabecera final, le asigna algún tipo de extensión. Esto normalmente es cuando no hace match, como se les considera. Eso es lo que normalmente realiza un programa de recuperación de información, por ejemplo. Busca entre todos los índices principales, si alguna de las firmas de los archivos coincide, le asigna eso y le recupera. Si está dudoso, simplemente le recupera con un formato de carácter genérico, como el TIFF. Entonces, es por ello que algunos archivos se recuperan de manera TIFF, no en formato Word, simplemente vuelvo a ratificar porque las cabeceras no están totalmente leíbles, entendibles o no están totalmente visibles. Es por ello que sucede eso. Bien, vamos a ver. Se recuperó la información acá y veamos. Perfecto. Tengo algunos documentos de Word. No. Ah, eran no documentos de Word, sino eran HTML, ¿no? Correos electrónicos. Perfecto, aquí están. Correos electrónicos o imágenes hacia dónde me ingresé y todo ese tipo de cuestiones. Vamos a ver. Vamos a ver esta de acá, hacia dónde me ingresé. ¿Sí? Prácticamente. A unos datos. Vamos a ver. Bueno, estas son imágenes SVG. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué imagen? Es una carita triste. Acá tenemos otro. Vamos a ver. Ah, nuevamente se está direccionando a otra parte. Sí, acá hay correos electrónicos. Vamos a ver el correo electrónico. No hay información. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver a través del blog de notas. ¿Qué tenemos acá? Me indica, por ejemplo, este archivo que se recuperó de la memoria RAM. Que realizó justamente una búsqueda dentro de Google relacionado con video de delitos informáticos. ¿Sí? Aquí está. Eso es lo que he estado buscando yo. Videos de delitos informáticos. Está ofuscado, ¿no? Aquí está. ¿Qué buscaba? Videos de delitos informáticos. Vamos a ver de pronto otro acá. Mira, en este archivo yo buscaba. Veamos, veamos. Acá está algo más ofuscada la información. Me dice que buscaba eliminar fondos de GIMP, GIMP en este caso, ¿sí? Eliminar fondos. Vamos a ver qué tenemos acá. De igual manera buscaba. Estaba buscando un archivo Ultra ISO. Y aquí justamente está. Ultra ISO Full. Vamos a ver qué más tengo por acá. ¿Qué es lo que buscaba aquí? Veamos. Me dice que buscaba un acceso desde afuera a una IP de mi router. Es un Huawei HS8245. ¿Sí? Perfecto. Aquí está. Y bueno, de hecho, esto de aquí no lo busqué ahora. Busqué hace tres días atrás. Pero, ¿por qué se presenta? Porque esto se encuentra en los archivos temporales de Chrome. Y como al momento que yo abrí el Chrome, no están eliminados los archivos temporales, entonces simplemente hace relación con las búsquedas anteriores. Entonces, fíjese. Si no borro los archivos temporales de Chrome o el historial, también puedo ver o tener acceso a información anterior. ¿Sí? Bueno, en definitiva, podemos hacer un sinnúmero de cuestiones. Esta herramienta es excelente, pues más que no solamente excelente. Podemos tener varias cuestiones a nuestro favor. Y lo más importante de todo es que es liviana, no necesita gran capacidad de, o bueno, en este caso, mucho hardware, sino que en su defecto simplemente un equipo que sea normal. Por ejemplo, el mini es un equipo normal, ni siquiera es de séptima, octava generación. Es antigua, tiene 4 GB de memoria RAM y ha funcionado normalmente. Estábamos utilizando tres instancias a la vez. Y como ustedes pueden fijarse, la velocidad no declinó. Por lo tanto, si tal vez alguien de ustedes se dedica a la parte de la informática forense y buscaban posiblemente algún programa, sería bueno que analicen este. No digo que compren, vuelvo a ratificar. Este taller no es con ámbitos o con fines de persuadirlos a ustedes que compren este programa. Para nada, para nada. No es un taller auspiciado por los dueños de este software para nada, sino que simplemente nos pareció excelente y es bueno dar a conocer alternativas, herramientas que se pueden utilizar para que podamos definitivamente hacer uso en nuestro trabajo, en nuestro desempeño diario. Existen varias cosas que se pueden realizar por la falta de tiempo, bueno, 3 horas, 2 horas, 5 horas, es muy poco. El ámbito forense es bien amplio. Existen diferentes técnicas, diferentes comodines, diferentes parámetros que podemos utilizar para poder realizar búsquedas manuales. Existen diferentes técnicas para poder realizar algún tipo de perfilación mucho más completa y, bueno, en definitiva un sinnúmero de cuestiones. Que esto se lo ve con un tiempo más prudente, claro está. El objetivo principal fue darles a conocer la herramienta. Se ha cumplido el objetivo. Espero prácticamente que esto les haya abierto un poquito más el panorama sobre lo que es verdaderamente la investigación informática forense. Encontramos un sinnúmero de cosas que actualmente se están volviendo más persistentes, son más virales. Los delitos informáticos no son solamente aquellos que veíamos anteriormente en las películas, algo de ciencia ficción, sino ya son delitos que actualmente están sucediendo día a día. Encontramos un sinnúmero de ataques, que es más, tal vez nosotros seamos víctimas de esos ataques. Posiblemente podemos ser víctimas de ataques del DDoS, ataques de hombre en el medio, o posiblemente, sin saber, nosotros estamos siendo tomados como pasarelas o los típicos computadores zombies, como se consideran. No podríamos saber, pero si tenemos una idea de cómo podemos investigar o cómo podemos monitorear nuestro computador, qué es lo que estamos haciendo, qué recursos se están compartiendo, cuáles no, qué estamos enviando hacia afuera de la red interna y todo ese tipo de cuestiones, es bien importante. Y más que todo, utilizarlo esto para un bien común, no para el mal, es mucho más positivo de lo que podríamos nosotros realizar. En definitiva, las herramientas están hechas para ayudar, más no para hacer lo contrario. Este fue el objetivo principal de este pequeño taller, que espero prácticamente haya sido de su agrado. Sé que van a quedarse con algunas interrogativas, con algunas dudas, como por ejemplo nos decía Casi, ¿el video se va a mantener? Sí, se va a mantener. No lo vamos a borrar para nada. Ojalá YouTube no nos elimine. Teníamos un canal anterior, lastimosamente se eliminó por falta de información. Estamos recién nuevamente retomando los clientes anteriores, los perfiles anteriores, los seguidores anteriores. Aspiremos que este no se borre, yo sé que no. Y ahí pueden seguirnos, no se olviden, seguirnos en el canal. Normalmente, no solamente compartimos talleres, sino temas de bastante interés. Realizamos webinars y todo este tipo de situaciones para dar a conocer, volver a ratificar, todo lo bondadoso que hay detrás de una conectividad, detrás de un computador, de un dispositivo móvil, detrás de un conocimiento de un X profesional y todo este tipo de situaciones. Entonces, vuelvo a ratificar, espero que haya sido de su total agrado. Y cualquier consulta pueden hacerlo directamente por medio del chat, por medio de los mensajes del canal. Antes de finalizar, vamos a ver si encontramos alguna consulta adicional, alguna pregunta. Ahorita sí sería prácticamente cinco minutos libres de preguntas, por favor. Todos aquellos que se encuentran en Facebook pueden hacerlo en este momento. De nada, KS Amarro, dice, ¿sí? Muchas gracias por la suscripción. Cristian Patiño, gracias, me gustó el temario. Bueno, no pudimos, por falta de tiempo, abarcar muchas más cosas, pero sí algunas cosas importantes. Lo importante, valga la redundancia, es de que haya servido de guía, por lo menos, para abrir un poquito más el panorama dentro de este gran trabajo que es la investigación informática forense, la perisinformática y, bueno, todo lo que se deriva dentro de este área. Así es, Kevin, sí va a quedar grabado el video, de hecho, después de que finalicemos esta transmisión, de manera automática, ustedes van a poder revisar el canal y van a poder ustedes tener allí el video. David nos dice, yo me dedico al análisis forense telefónico bajo Celebrite Buffet. Excelente, es un equipo, no barato, si es carito. Claro que sí, este software, como ustedes pueden fijarse, y hemos visto, ¿no? Esta de aquí es una imagen extraída justamente con un equipo Celebrite, ¿sí? Y no necesariamente tuvimos que disponer del software de Celebrite para poder abrir los archivos, sino que de manera directa aquí pudimos hacerlo. Fíjense, este es el programa, perdón, esta es la imagen de un dispositivo móvil capturado, o, bueno, en este caso, clonado por medio de un dispositivo Celebrite. Entonces, sí, les va a servir bastante esto. De nada, Christian, un gusto poder ayudarles. Jackson, ¿puede enviarme este taller al correo? Bueno, va a estar prácticamente habilitado el video dentro de nuestra página de YouTube, ¿sí? Ahí podríamos descargarnos el video si ustedes gustan. Pero no se olviden, suscribirse. Muchas gracias, Javier. Kevin, de igual manera, muchas gracias. Inferum dice, ¿cómo obtener un certificado de este taller? Bueno, perfecto, gracias por topar este tema. Podemos nosotros emitir certificados digitales. Para ello, bueno, tenemos una pequeña, ¿qué podríamos decir? Una pequeña tarifa por el certificado, ya que este les va a servir no solamente como una asistencia normal, sino que sí les permite tener un poco más de posibilidad en cualquier sentido. Entonces, por interno, aquellos que de pronto requieran un certificado sobre este taller, va a ser un costo mínimo, claro está, pueden escribirnos a nuestros correos. Justamente aquí, en la misma información del video, se encuentra info.ucapen.com. Ahí pueden escribirnos todas aquellas personas que de pronto requieren un certificado. Tenemos diferentes medios, Paypal, Exchange, y bueno, un sinnúmero de cuestiones de pago, medios de pago, pasarelas de pago. Los links del software, bueno, directamente podemos hacerlo a través de Google. Ahí van a encontrar el software de manera totalmente directa, ¿no? Jackson, de Venezuela, un gusto y un saludo muy especial para Venezuela. En Venezuela también tenemos nuestro representante legal, y de hecho, en Venezuela vamos a dictar un taller mucho más completo, de una semana de duración, ¿sí? Y pueden comunicarse justamente por medio de nuestra fanpage en Facebook, ucapen.venezuela, para mayor información a todas aquellas personas de Venezuela. David, ya me suscribo, agradecido por tus comentarios. Queremos sean continuos los videos y los certificados, sería un grabar internacional. Bueno, los videos vamos a ser más continuos, claro que está, claro que sí. De hecho, de vez en cuando liberamos algunos videos de los cursos que nosotros ofrecemos para que estén a disposición de todos ustedes. El certificado del taller, bueno, de hecho, no tiene en sí el aval internacional. Les comento, tenemos nosotros, de hecho, somos, estamos, tenemos el aval de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, que nos avala académicamente para todos aquellos cursos de más de 30, 40 horas, y sí, pero tiene justamente el sello y todo lo demás de esto. Entonces, todos aquellos cursos de más de 30 horas, cursos diplomados que nosotros realizamos, tienen el aval. En este caso, el certificado no tendría el aval, el registro prácticamente, sí, que es diferente. El aval tiene, pero el registro de la universidad no lo tiene, pero sí tiene justamente el aval de la universidad. Perfecto. Nuevamente, David nos indica si de pronto estos certificados pueden verificarse, a través de algún código QR. De hecho, los certificados que nosotros emitimos a través de nuestras plataformas, nuestros participantes se pueden descargar libremente, y estos van, tienen, disponen de un código que, por ejemplo, a obvias circunstancias, alguno de sus empleadores o alguna de las industrias donde ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, digitan ese código dentro de nuestras plataformas, automáticamente les va a salir si asistió o no asistió, si existe o no existe, ese registro dentro de nuestras plataformas. Sí, así que sí, tiene una verificación todos nuestros certificados. Luis Alvear, WinEx es prácticamente un sub-servicio de X-Way Forensic. ¿Sí? X-Way Forensic es la suite completa. Dentro del X-Suite Forensic, como les comentaba inicialmente, encontramos todos estos programas de acá. Encontramos el Investigator, el WinEx, y adicionalmente a ello, el extractor o el generador de imágenes. Entonces, el más completo es el Forensic. En 80% el Investigator. El 50% es el WinEx, y el 10% es el Imagen Forensic. ¿Sí? Entonces, todo esto está dentro de esto. Y si usted tiene el WinEx, obvio, no vamos a tener todas las opciones, todas las alternativas del X-Way Forensic. Pero si tiene el X-Way Forensic, tiene internamente el WinEx. La diferencia prácticamente es que el WinEx vamos a poder recuperar información, vamos a poder hacer análisis forense, pero dentro del X-Way Forensic vamos a poder realizar la adquisición, vamos a poder realizar la clonación, vamos a poder generar casos, podemos accionar ese caso a distintos colegas, algunos operadores bajo la misma red, y podemos generar el informe forense final, que eso es bien importante. Dentro del WinEx no podemos generar informes. ¿Sí? Perfecto. Me parece que ya no existen más preguntas. Las que puedan realizarlo después de finalizado este pequeño taller, con gusto voy a escribirles por interno, voy a responderles sin ningún tipo de inconveniente. Y nuevamente, ¿no? invitarlos a que se suscriban al canal, constantemente mantenemos nosotros publicaciones, webinars, talleres, que están a... bueno, prácticamente son gratuitos, ¿no? y a disposición de ustedes. Bien, no me queda más que agradecerles su valiosísima participación. Han sido casi tres horas de... bueno, excelentes puntos de vista, excelentes preguntas, y espero que lo que se ha expuesto el día de hoy sirva de algo y abrirles más el panorama relacionado a este trabajo que nosotros lo venimos realizando. Nuevamente, muchas gracias. Que tengan un excelente resto de sábado, un excelente fin de semana, y será hasta una siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!